¿Cómo estáis a todos? ¿Cómo estáis, gente? He centrado por aquí. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Os voy leyendo por ahí. Espero estar en directo en el canal de COI, ¿no? Si estoy en el mío, sería raro. Sería… Sería bastante complicado, ¿eh? Hostia, estoy cagado ahora mismo, ¿eh? Vale. Vale, no, no, no. Estoy en el de COI. Menos mal, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Aceptar… Sí, 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 sí. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Un poquito de charla que hacía, tipo, que no lo hacíamos. Hostia, la notificación tarda en llegar, ¿eh? Joder, me he cagado, ¿eh? Hasta el segundo… 15 no ha saludado a nadie. Digo, me he equivocado del canal. Bueno… A ver, chapo, streaming y ya está, ¿no? Tampoco tenía mucho misterio. A ver qué tenemos por aquí. Estaría bien que en Twitter dejase de tener bots pakistaníes, ¿eh? Eso estaría bastante bien. No sé qué coño está pasando con mi cuenta, pero esto da bastante, bastante miedo, ¿eh? Honestamente. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Vamos, Colombia. Es verdad, hay Copa América ahora, ¿no? Hay tantos partidos, chavales, que ya no me entero. He visto el final del Italia-Croacia. Dramático, ¿eh? Me ha dado pena por Croacia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que les han metido un golazo. A ver. Copa América. Copa América, si hoy debe jugar Colombia, ¿no? Ah, sí, de hecho están jugando ya. Colombia-Paraguay. Ah, que van a empezar a las 12. 0-0, minuto 28. Brasil-Costa Rica a las 3. Es increíble la cantidad de fútbol que hay, ¿eh? Ahora ya va a empezar a haber menos partidos, ¿no? Y ahora con… Bueno, se acaba la fase de grupos. No sé qué calendario hay en la Eurocopa para los octavos. Mañana hay… Hostia. Mañana Francia-Polonia a las 6. Y Holanda-Austria. Y luego a la noche… Hostia, mañana es buen día de fútbol, ¿eh? Hostia, mañana es un gran día de Eurocopa, ¿eh? Mañana es un gran día de Eurocopa, hay que decirlo. Y se acaba la fase de grupos el miércoles, ¿verdad? Creo que el miércoles se acaba la fase de grupos. O se acaba mañana la fase de grupos. ¿Alguien del chat lo sabe? ¿Se acaba mañana la fase de grupos? Puede que sí. Que sea miércoles y jueves descanso. Pues a lo mejor se acaba mañana la fase de grupos. No lo sé. Creo que sí. Sí, 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 sí. Creo que se acaba mañana. Ni idea, ¿eh? La gente no está muy puesta ahí, ¿eh? En el… Miércoles termina, ¿no? El miércoles. Miércoles termina la fase de grupos. Y luego ya son octavos, que yo creo que serán menos partidos. A ver. Calendario Eurocopa 2024. Calendario. Vamos a ver los partidos. Sí, el miércoles hay partidos. El miércoles termina la fase de grupos con el República Checa-Turquía. Y luego los octavos empiezan el sábado. O sea, hay descanso de Eurocopa jueves y viernes. Jueves y viernes no hay Eurocopa. Y luego es un partido a las seis y otro a las nueve todos los días. Uno a las seis y uno a las nueve. Suiza-Italia y Alemania contra tal. No sé qué rival le puede tocar a España. Esto la gente del chat lo sabrá. Creo que puede ser Georgia el rival de España. Y luego en cuartos Alemania. Bueno. Cosas que pasan. O sea, son octavos 6-9, 6-9, 6-9, 6-9, 6-9. Cuartos 6-9. Son dos partidos al día a partir de octavos. Dos partidos al día. Lo que pasa es que ya empieza a haber días de descanso. Las semis el 9, el 10 y la final. La verdad que se acaba más rápido de lo que parece. Y la final de la Eurocopa el día después de la velada, a la noche. A ver quién llega. Bueno, pues ya está. Eslovaquia es lo más probable, ¿verdad? Ibai, ¿puedes dejar ya el fútbol? Bueno, Cristian, es que estoy esperando a que entre la gente. Si no, no va a haber muchas preguntas. Piensa que ahora sería un momento donde hay música, la gente va entrando. Eslovaquia es lo más probable. Sí, ¿no? Eslovaquia. Eslovaquia-España. Bueno, a priori bastante sencillo, ¿no? Puede ser Bélgica también. Es verdad, ¿no? Sí, sí. Hay que verlo, ¿eh? Es que hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Aquí estoy para responderos a vuestras preguntas. Estoy para responderos a vuestras… Un segundito, que hay que callar este imbécil. Vale. Así que nada, chavales, cualquier preguntilla que tengáis sobre KOI, principalmente sobre KOI, hacedla por el chat, ¿vale? Hombre, si queréis preguntar sobre otra cosa, pues igual también os leo. Pero, hombre, estaría bien dedicarnos a lo que es la temática y el canal de KOI, ¿no? Que sabéis que esto, bueno, lo hago habitualmente, pero gol de Colombia, por cierto. Gol de Colombia. Gol de Colombia, ¿eh? Gol de Colombia nos dicen aquí en el chat, actualizándonos gol de Colombia. Brutal aquí, ¿eh? Gol de Colombia. A ver. Colombia-Uruguay. Colombia-Uruguay, digo. Colombia-Paraguay. Vale, habrá gol, ahí está. Vamos a ver. Ibai, ¿aún hay posibilidades de playoff? Eh, sí, 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 sí. Por a ver, hay muchas. Bueno, muchas. Eh, 14% de opciones, pero al final las estadísticas o los porcentajes cambian según lo que hagamos nosotros, eh, por ejemplo, el sábado contra B10. Sí, sí, sí que hay opciones. Por a ver, hay opciones. Evidentemente la situación es muy complicada, pero sí, sí. Eh, Ibai, sin ninguna maldad, el rendimiento del Yoya, especialmente para mi opinión, no ha sido totalmente bueno. ¿Has podido hablar con él o con Melcet? Eh, bueno, yo me imagino que no hay ningún jugador que esté contento con su rendimiento. Yo creo que tampoco hay que ser un experto en League of Legends para poder imaginárselo. Eh, ellos también han hecho algunas entrevistas, así que me imagino que tendréis algo de info de las veces que han atendido a los medios. Eh, que además a veces están obligados también a… a responder y demás, o sea, que en ese sentido, aunque a veces no les apetezca, ya viene bien, ¿no? Que puedan responder de vez en cuando, sobre todo para los que sois seguidores. Pero no… o sea, yo las veces que he hablado con él han sido para mandarle ánimos, la verdad. Y con Melcet también. Nunca he querido ser tan pesado como para preguntarle sobre cómo se siente o cómo juega y demás. Al final, hay que seguir confiando hasta el final. O sea, yo creo que no estamos jugando bien. O sea, vamos últimos, no es ningún secreto. Pero yo no tengo el suficiente conocimiento como para hablarle y… y hablarle de LOL, ¿sabes? Y vaya un fuerte abrazo desde Honduras. Me gustaría preguntarte cuál crees que es el principal problema del equipo. ¿Es algo psicológico o de verdad sientes que… o de verdad sientes que faltan manos? No lo sé, Manuel. Eh… no te puedo profundizar tanto en el tema psicológico. Sí que yo, por lo que he escuchado de Melcet y lo que habéis podido escuchar vosotros en las entrevistas, siempre habla de que hay como una especie de bloqueo en… en stage. Que me imagino que los que escuchasteis última entrevista habla un poco sobre ello. Sobre… de hecho, él utiliza una frase muy específica que es la de… se juega con miedo a no… a no cagarla, ¿no? Que al final, de alguna manera, muestra falta de seguridad. Entonces, pues a lo mejor puede estar relacionado con… con ese… con ese tema. Luego también me imagino que cuando estás en una racha de derrotas, como cualquier equipo y cualquier persona en la vida, pierdes un poco de seguridad en ti mismo. Es normal. O sea, parar una racha de derrotas a veces es complicado. Pero, como siempre hemos hablado, por suerte no estamos eliminados. Así que… hostia, me pone feliz saber que a 25 de junio todavía no tenemos un 0% de opciones. O sea, que algo es algo. Mucha gente tiene dudas sobre si va a seguir el mismo roster de la LEC, pero yo tengo entendido que es un proyecto a futuro con los mismos. ¿Puede haber cambios? Pablo, todos tienen tres años de contrato. Hablar de eso en el día de hoy no tiene sentido, principalmente porque nos queda mucha temporada por delante. Lo digo sobre todo porque, aunque nos quedemos fuera de playoff, quizá jugamos en agosto, porque podemos estar en las LEC Grand Finals a pesar de no entrar en playoff. Recordad que eso lo han cambiado. Así que, de momento, no ha acabado la temporada y todos los equipos esperan a que las temporadas ya oficialmente estén acabadas o ya no te juegues nada para hablar con el equipo y saber cómo se encuentran. Pero lo que está claro es que este proyecto es un proyecto a largo plazo y los contratos que se han firmado con los jugadores son a largo plazo. Entonces, obviamente, hablar de eso a día de hoy es que no tiene ningún tipo de sentido. Ibai, ¿vuelve el morado a Koi o más ropa? Sí, Dixus, yo creo que a final de año habrá grandes noticias sobre eso. Quisimos hacer la mitad de esta temporada, pero al final no… por diferentes timings con las diferentes competiciones no hemos podido hacerlo. Pero creo que a final de año habrá muy buenas noticias en torno a eso. ¿Cuál fue el gran motivo para el gran bajón que pegamos en el segundo split? La verdad es que no te lo puedo decir, Aitor, sinceramente. Yo el segundo split no me lo esperaba, pero no te sé decir exactamente por qué fue. Al final el meta cambia, el parche también. Creo que los equipos de la LEC han ido subiendo de nivel también un poco. Siempre hacemos broma con que son muy malos y creo que Europa no es una región muy fuerte, pero sí que creo que hay equipos que han ido mejorando con el paso del tiempo. Para mí, Fanatic a día de hoy es mejor que hace meses. B10 me parece un gran equipo. G2 también es bastante competente. SK también ha mejorado. Y creo que en ese proceso donde los equipos iban progresando, nosotros no hemos podido hacerlo a la velocidad a la que nos gustaría haberlo hecho. ¿Ibai se pedirá disculpas a los chicos de Sportmaníacos por el hate que les ha caído por una calentada de Skyna hacia Juste? Pues GSN Barcelona, Wasson es Barcelona. No sé quién se tendrá que disculpar con quién, pero bueno, al final si hablamos de hate en redes sociales y en los chats, no sé quién tendría que pedir perdón a quién. Al final hate le cae a todo el mundo. Y bueno, esto de tú me pides perdón o yo te pido perdón, no acabo tampoco de entenderlo. Yo también he visto muchos comentarios ofensivos hacia Skyna. Por supuesto, también hacia mí, que al final entiendo el papel que tengo y estoy acostumbrado. También hacia Quentin, entonces si nos ponemos a mirar con mucha sesgura a ver quién debe pedir perdón a quién, no te sé decir quién debería pedir perdón a quién. Bien, yo al final lo que noto con ese tema, que por cierto ya cansa, o sea, llevamos ya seis días con el tema de Sportmaníacos, ya creo que hay que cambiar de parche y de metagame, habrá que buscar una nueva polémica en la rotación semanal. Para mí lo que ha pasado es muy evidente. Yo creo que Juste señaló una cosa en la que podía tener razón, que es básicamente que el tuit de Melzett podía ir por la gente del co-streaming o concretamente por Skyna y por mí. La verdad que no vamos a entrar en ese tema. Entonces, cuando Juste creo que en su directo señaló o dijo que ese tuit podía ir por Skyna, a Skyna eso le sentó muy mal. ¿Por qué le sentó muy mal? Pues porque tenéis que entender que él al final vive con mucha pasión el proyecto. Creo que es una persona que ha apoyado mucho siempre a Koi y de alguna manera se sintió como casi que las derrotas eran su culpa o eran nuestra culpa. Y dijo, joder tío, ya lo que me faltaba. No solo vengo aquí, no solo estoy jodido porque perdemos, sino que ahora encima la culpa será mía porque he hablado sobre el famoso burn out, que ya hemos hablado tanto. Entonces, bueno, supongo que es un tema sensible para él, el que también te digan… O sea, ya responsabilizarte sobre que un equipo de League of Legends que no compite ni en tu mismo país pueda llegar a perder por tu culpa, joder, es bastante duro. Cuando ya de por sí estás perdiendo todos los partidos. Entonces, yo creo que ahí a Skyna le tocaron la fibra. La verdad, es lo que hay. Carasso y Jordi viven tirando palos. Yo no lo sé, Onanista. A mí la gente de Sportmaníacos me cae muy bien. Yo, si te soy sincero, no veo el programa por una cuestión de que en el horario de Sportmaníacos me suele pillar mal, pero sí que es verdad que el propio programa de Sportmaníacos incentivó mucho hacia que se hablase de lo de las vacaciones y el burn out. Yo no veo el contenido, entonces ese contenido no lo voy a juzgar, pero sí que he visto los títulos y los tuits, que de alguna manera son muy llamativos para gran parte de la audiencia. Por lo tanto, a ver, ahí se inició la famosa teoría de ¿cuándo hemos venido de vacaciones? ¿Han llegado muy tarde? ¿Están entrenando poco? El tema del burn out y tal, ahí empezó todo. Tampoco me parece mal, también te digo, porque al final Sportmaníacos es un programa que tiene que informar y ellos, de alguna manera, ostia, querían hablar sobre el tema de las vacaciones, que es un tema curioso, ¿no? Pero, coño, tampoco nos hagamos aquí los gilipollas. Al final en Sportmaníacos se habló mucho sobre este tema y yo noté en mis redes sociales que por culpa, entre comillas, de Sportmaníacos, no sabéis la cantidad de mensajes que recibía yo en mi chat del tema de la bootcamp, del tema de los entrenamientos, del tema del burn out y tal, y dije, chicos, yo no soy el responsable de hacer la bootcamp o de decidir cómo tiene que entrenar Melcet o el equipo. O sea, nos estamos volviendo completamente locos y la verdad que empecé a notar, los que veis mi streaming asiduamente lo sabéis, muchos comentarios en mi chat que dije, ostia, voy a ignorarlos porque es que no toca responderlos ahora, ¿sabes? Preguntas de, oye, ¿qué pasa con la bootcamp? ¿Vais a China? ¿Vais a Corea? ¿Por qué no estáis entrenando? Ibai, ¿qué pasa? No sé qué. Y yo, ostia, es que no te voy a responder sobre esto porque es que no es mi tema, ¿sabes? Y bueno, empezó un poco todo ese tema de las vacaciones y tal y al final ha durado hasta el día de hoy, sinceramente. Ha durado hasta el día de hoy. Pero bueno, es normal. Que no mienten, Ibai, dan palos cuando toca y se aplaude por igual como todo programa de noticias. ¿Es cierto que tenemos que dar que hablar? Sí, yo creo, Edwell, te voy a decir una cosa completamente sincera, ¿eh? Yo creo que Ispor Maníacos es un programa que critica muy poco por lo general. Es decir, para todo el hate y odio que hay en internet, Ispor Maníacos es un programa… Yo no lo veo, pero por la sensación que a mí me da… Antes lo veía bastante y conozco quiénes están. O sea, Ispor Maníacos es un programa bastante agradable y bastante tranquilo. ¿Que en el chat hay muchos tontos? Puede que los haya. Al final estamos en Twitch. Pues sí, yo creo que Ispor Maníacos es un programa que a nivel de criticar y de pegar palos… Joder, yo que vengo de otros terrenos, de otros aspectos, de otras polémicas, de otras cosas… Hostia, del 0 al 10 te diría que Ispor Maníacos, en cuanto a lo que es polémica y pegar palos, te diría que debe ser un 1, la verdad. O al menos del recuerdo que yo tengo de Ispor Maníacos. Igual este último mes se han vuelto completamente locos, no lo sé. ¿En el chat hay tontos? Hombre, yo me imagino que sí. Y a mí Sky me lo ha dicho. Es verdad que el chat, de alguna manera, a veces te puede llegar también a perjudicar un poco. Pero es que los chats de Twitch son jodidos. O sea, cuando hablas sobre rendimientos de equipo y opiniones y tal, es normal que haya gente que te pueda llegar a atacar. Pero yo Ispor Maníacos lo veo en un programa a nivel de crítica muy, muy tranquilo. Y luego también os voy a decir una cosa. Tenemos que aceptar la crítica como es. Es decir, vamos últimos de la LEC. Cuando queríamos ganar la LEC. ¿Qué nos vamos a esperar? A mí lo que me puede llegar a doler de una crítica puede ser la mentira. Puede ser el que tú vayas contra mí con algo personal a hacerme daño. Algo de mi vida que diga, joder, cabrón, me ha sido hacer daño. Pero, hostia, cuando vamos últimos de la LEC y queríamos ganar la LEC, es que ¿qué nos podemos esperar? Es normal. Ahora mismo el equipo, todo el mundo lo va a criticar. Es que es normal. Es que yo ante eso no puedo decir absolutamente nada. Creo que lo de Skyn y Juste es una cosa completamente diferente a los Ispor Maníacos. Para mí Skyn se enfada con Juste porque Skyn se siente como, entre comillas, responsabilizado de que el equipo vaya mal. Y eso te duele, ¿sabes? Que dices, joder, ¿me estás diciendo en serio, tío, que hemos perdido contra Vitality por lo que yo haya podido decir en el co-streaming? Es jodido. Entonces, yo en ese sentido tampoco puedo decir mucho más. Yo creo que es normal que ahora el equipo esté en un proceso de recibir críticas. Y yo también te digo una cosa. Hay mucha gente que sigue apoyando, ¿eh? Pero muchísima, ¿eh? O sea, yo a día de hoy sigo viendo gente que no se baja del barco, ¿eh? Vamos 1-6, 14% de playoff y hay gente que afronta la semana pensando que va a salir bien este finde. Y eso me parece espectacular, ¿eh? Y yo también lo pienso, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? O sea, 1-6, de los últimos 10 mapas hemos ganado uno, pero dentro de ti, en tu interior, hay algo que dice ¿y si volvemos a ganar? ¿y si volvemos a jugar como en invierno o como alguna gran tarde, que no hubo muchas, de primavera? Y eso también hay que valorarlo, ¿eh? Eso hay muchísimo porcentaje también. Pero, evidentemente, bueno, las críticas han aumentado y la exigencia del que sigue también. Al final, chavales, la derrota desgasta. Y no solo la derrota, sino que además hemos perdido de maneras muy crueles. O sea, hemos perdido de maneras muy de... Joder, llegas a la grieta, te dan de hostias y sales en camilla, ¿eh? Que al final perder es perder, ¿eh? A mí me da, entre comillas, igual perder con un backdoor o perder 15-0. Pero, joder, cuando pierdes 15-0, tío... Es que yo últimamente lo estaba pensando. Estos últimos streamings casi no hemos podido celebrar ni siquiera kills del equipo, ¿sabes? Que dices, joder, tío. Es como ir al Valorant y no poder celebrar una ronda. Es que te vas a casa destrozado. Mirando a los rivales de cada uno, 14% no es un 14% ni de coña. Ganando a Rogue jugamos desempates. Yo también lo creo del Dante. Quizás solo ganando a Rogue llegamos a los desempates. Pero, bueno, ya ahí tenemos que jugar con el resultado del resto. Lo ideal sería un 2-0. Pero quizás ganando solo a Rogue jugamos desempates. Sería un poco cutre, un poco ahí con un 2-7. Pero, oye, a mí me sirve, la verdad. Pero, bueno, ya te digo. Lo que yo quiero es hacernos un 2-0. Yo creo que con un 2-0... De hecho, es más, no lo tengo comprobado, pero diría que con un 2-0 tenemos los desempates asegurados. Lo que pasa es que va a ser difícil, obviamente. O sea, con la dinámica del equipo va a ser difícil, pero yo tengo algo en mi interior que cree que... que esto puede funcionar. No sé si con un 2-0 tenemos desempate asegurado, habría que mirarlo. Lo que sí tengo claro es que con un 2-0 muy probablemente estemos en desempates. Yo creo que ahí hay que confiar. La verdad, hay que confiar. A Viries le tenemos cogida la medida. Sí, lo mismo pensaba de Fanatic, tío. Y la verdad es que con Fanatic lo peor es que empezamos bien. Pero bueno, luego la verdad que fue dramático. ¿Sabes si se ha cambiado el estilo de juego del equipo? Eso no lo sé. La verdad, no te puedo decir... A nivel de estilo de juego del equipo no he profundizado en el juego con Melcet sobre tanto. Yo cuando hablo con él hablo más de estado anímico y de cómo han ido los entrenamientos, etcétera, etcétera. Yo no profundizo tanto en el... Y además, intento molestar poco. O sea, intento que no... Tampoco ser muy pesado, ¿sabes? Simplemente tener un poco de información de, oye, cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo lo vemos y a partir de ahí me puedo hacer una idea de que podemos ver el fin. Que luego en verdad es fake info porque a veces con 10% de winrate en scrims ganas todas. O sea, es que en la vida nunca se sabe. Comentaba Razorg, ¿no? Que en scrims contra SK van 15-1 a favor. Bueno, pues SK va 6-1. Hostias, increíble. ¿Qué nos puedes decir de Coy Valorant para el año que viene? Bueno, de momento Mortiz no te puedo decir nada, la verdad. Porque yo creo que lo mejor es acabar la temporada lo mejor posible. Ya vi que además, bueno, por el último co-stream que hicimos también, bueno, ha habido reacciones que a la gente no le ha gustado. Lo entiendo perfectamente y sinceramente, viendo un poco viendo un poco las reacciones de algunas personas tanto en el co-streaming de Valorant como de la LEC me he dado cuenta que no podemos cambiar lo que lleva siendo el deporte tradicional tantos años. Yo sinceramente creo que no se puede hablar con tanta cercanía, no se puede dar tanta info y no podemos abrirnos tanto al público. Esto hay a mucha gente que le enfada porque de hecho luego aparece la otra vertiente que es la gente que cree que te da igual todo, la gente que te va a insultar porque da la sensación de que te la suda todo porque nunca das información y simplemente te limitas a ser un poco más robot en el co-streaming, pero creo que es lo mejor. Para mí no... Yo he aprendido y haciendo autocrítica de mis propios errores que cometo muchos ya no hablo por Sky ni por Quentin ni Ferran y demás, no me merece la pena dar tantas opiniones, más que dar tantas opiniones, abrirme tanto a la gente en el co-streaming porque es verdad que es algo que yo odio del deporte tradicional, la típica entrevista con un futbolista con respuestas predeterminadas que no te aporta nada, pero no merece la pena porque a la gente le sienta mal, aumenta la toxicidad, se hace más bola de nieve y yo creo sinceramente que hay que ser mucho más NPC, por así decirlo, más robot, más veo el partido, intento animar y una vez acaba despedimos ya otra cosa porque para mí no merece la pena. Esto hay mucha gente que lo odia, de hecho, si yo tuviese esta actitud, recibiría más hate a nivel personal porque me ha pasado en otros momentos también con porcinos en su día y demás de siempre dices lo mismo, siempre la misma excusa, nunca dices nada, tal y cual, pero es que no merece la pena, sinceramente, os lo digo en serio, lo he aprendido tanto por la reacción de gente de Valorant como por lo que ha pasado en redes con el equipo de la LEC, los jugadores de la LEC, nadie me ha dicho nada, pero por reacciones que he visto de algunos, para mí no acaba de merecer la pena. Quizá podemos encontrar un término medio, podríamos encontrar un término medio, pero es que ya es jugártela, o sea, de verdad, creo que lo más normal y lo más tranquilo es, veo el partido, intentamos animar hasta el final, que es lo que nos toca y si sale muy mal, tampoco vamos a dar muchas explicaciones, me refiero, hostia chicos, qué putada, estamos jodidos, vamos al siguiente, porque es que si no, el problema gente que al final, cuando tú empiezas a hablar ya desde el factor emocional y estás acompañado de amigos y lees el chat y es una conversación, ya empiezas a calentarte, no a calentarte en plan mal, de hijos de puta, chupadme la polla, cabrones, no es ese calentamiento, es el calentamiento emocional, ¿sabes? Que empiezas ya a dar tu opinión, cómo te sientes, cómo lo ves, qué piensas, no sé, yo creo sinceramente que no merece la pena, la verdad, yo creo que hay que medirse un poco más, yo era de los primeros que sabéis como que me encantaba cambiar, entre comillas, si es que se puede llamar cambiar, tampoco estoy cambiando nada porque no soy nadie en ese sentido, ni soy nadie en general, pero cambiar un poco las reglas del juego de, coño, tener más cercanía con los seguidores, contar cosas que a veces tampoco pasa nada por contarlas, ser un poco más cercano, pero no merece la pena, o sea, no, no es que no se puede hacer, de verdad, no se puede hacer y por eso el fútbol y el baloncesto lleva siendo así 100 años, es así, o sea, por algo lo hacen ellos también, fútbol, baloncesto o tenis, es que por algo lo hacen ellos, a ver si os creéis que todos los futbolistas son gilipollas, habrá un porcentaje que sí, pero la gran mayoría, o hay algunos que no y tampoco te dan pie a mucho, ¿no? Luego, evidentemente hay futbolistas también que se calientan y que la han liado porque ruedas de prensa hay cientos y cientos y cientos, pero yo, sinceramente, no me, no me siento cómodo, la verdad, porque luego también creo que incito a que mis compañeros también se abran más y empiecen a dar cada vez más opiniones y lo que queda en un contexto del co-streaming de estamos entre nosotros, o sea, yo no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero cuando yo digo una cosa en el co-streaming, en ese momento, claro, siento que es como que todo lo estamos viendo entre comillas como en familia, ¿no? O estamos todos viendo una película. Claro, cuando el clip sale del co-streaming y lo ve Juste a la mañana siguiente o lo ve Canecro dos días después o lo reacciona Chocas tres días después, el clip queda raro, ¿sabes? O sea, la opinión que yo doy en el momento de haber perdido la siento en el momento, pero me escucho esa reacción dos días después y digo, buf, me da como vergüenza, ¿sabes? No me gusta dar esa opinión, porque claro, dos días después esa reacción ya está enfriada y no es lo mismo que en ese momento que estamos todos viendo el partido, ¿sabes? Entonces no me, yo creo que no me, no sé, como que se distorsiona mucho, no me gusta. Entonces queda como raro, ¿sabes? Que alguien al día siguiente a las 11 de la mañana nos ve a reaccionar al partido que ya ha pasado el día anterior, sin más. Pero bueno, y luego también siento que en parte animo a la gente a ser más tóxica, ¿sabes? Que yo creo que la toxicidad va a existir siempre, tampoco nos hagamos los gilipollas, me refiero, si Koi va último en la LEC, yo puedo ser Mahatma Gandhi, María Teresa de Calcuta, que la gente va a flamear, porque internet es imparable y a veces los que insultan no son ni de Koi. Entonces, eso, para mí, eso es imparable, por así decirlo, es internet, pero yo no quiero formar ni un 1% parte de eso, ¿sabes? O sea, ni un 1%. Y si obviamente te parece mal porque va a quedar una retransmisión un poco más robótica o artificial, lo siento. O sea, yo en mi posición no lo puedo hacer. Y creo que Quentin y Skyn en la suya tampoco, porque ellos no son accionistas de la empresa o no son dueños o tienen algún tipo de porcentaje, pero de alguna manera están en mi canal y están sentados al lado de mí. Entonces, al final, no sirve de nada, ¿sabes? Ibai no te tiene que importar tanto la opinión de la gente. No, Segu, pero es que no es la opinión de la gente. Es que es algo que no quiero que repercuta hacia mi propio equipo, ¿sabes? O sea, yo creo que todos vimos un poco la reacción que tuvo a Eros y todos hemos visto también el tweet en su día que puso Melfet, que a lo mejor no necesariamente iba por el co-stream o sí, pero que son cosas que yo no quiero dudar de si van por mí o no, ni de si van por Skyn o no, ¿sabes? Nosotros no vamos a formar parte de eso, es mi opinión, ya está. Entonces, para mí no es worth it, en mi opinión, ya está. Entonces, se perderá una parte, evidentemente, pero es que en la vida no todo puede ser perfecto. ¿Se podría encontrar un término medio? Peligroso, peligroso, porque ya si empezamos a abrirnos y a dar opinión, ya ahí ya empezamos a calibrarnos. Y no lo he hablado con nadie esto, no lo he hablado con Quentin ni con Skyn ni con nadie, simplemente es una cosa mía que he estado pensando estos días, la verdad. No faltéis el respeto diciendo vuestra opinión y diciendo la realidad que veis. Sí, según eso es cierto, pero da igual, da igual porque todo tiene consecuencias, ¿sabes? Es difícil. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo de la Superliga? La LVP, por lo que parece, bueno, jodido, ¿no? La verdad es que jodido, jodido. Ahora, la toxicidad del chat siempre va a estar, ¿habláis o no? Sí, sí, no, eso seguro. J. Cole, que además yo sé que tú eres un asido de los co-streamings, no, no, la toxicidad del chat y las redes es imparable porque yo no puedo controlar a cada cuenta de Twitter ni de Instagram, de hecho, me pasa a mí cada día, por ejemplo, o le pasa a Quentin, pero yo no quiero formar parte ni un 1%, o sea, yo no quiero incitarte ni un 0.5% a que lo hagas, ¿sabes? Lo de la Superliga lo veo jodido, la verdad que lo veo muy jodido, si te soy sincero, creo que todos somos conscientes de las cifras de la Superliga. Creo que los viewers, como todo en la vida, como también pasa, hostia, en el canal de Canecro o en el del Rubius o en el que sea, todo sube, todo baja, hay épocas mejores, o peores, ahora es verano, hay Eurocopa que tiene mucho interés, pero las cifras desde hace tiempo para mí son muy preocupantes, entonces, yo espero un poco que entre todos los equipos y la propia LVP pues lleguemos a algún tipo de conclusión o de feedback para poder mejorar un poquito la Superliga, porque al final da pena que el Producto Nacional haya perdido tantísimo, tantísimo interés, así que a ver qué se puede hacer. ¿Canecro ya no es tan coy? No, 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 salchipapa, salchipapa sencilla, Canecro es tan coy, lo único que ha pasado es que se ha viciado al Elden Ring, entonces, hostia, también hay que entenderlo, él al final es streamer, él es su trabajo y el Elden Ring yo creo que le ha maravillado a mucha gente lo del DLC, que además, si no me equivoco, no sé si alguien aquí sigue mucho a Canecro, creo que está terminando ya o hay gente que ya está terminando el DLC, o sea que para este fin de estará al 100%, no sé si ha terminado o está casi terminándolo ya, pero yo creo que hay gente que ya está terminando y como que ya el vicio se te ha pasado, ¿sabes? porque han metido 50 horas en 3 días. Tiene de aquí al sábado, sí, yo creo que va a terminarlo, vamos, este fin de, no lo ha hablado con Canecro, pero me sorprendería que no estuviese, a ver, si no está, también es su decisión, pero yo os diría que al 100% va a estar. Hola, Ibai, soy un gran seguidor desde COI, desde el Genesis y no me bajaré del barco hasta que el capitán lo ordene. ¿Hay alguna chance de poder postular a trabajar en COI en algún momento o o o alguna pasantía estudiantil? Estoy terminando mi carrera de comunicación audiovisual y en cuanto pueda me voy de Chile. Ah, estás trabajando en Chile, bombardeé en TikTok. Bueno, nosotros cuando tenemos alguna oferta de trabajo la hemos solido publicar en redes sociales, de hecho, siempre cuento la misma historia que Marcos, el que conocéis de Porcinos, empezó a trabajar con COI y luego transicionó a Porcinos y ahora pues, bueno, es mi compañero de co-streaming y esa oferta salió por Infojobs. A día de hoy yo te diría que no estamos buscando ningún tipo de puesto de trabajo, al menos que yo tenga conocimiento, la verdad. Pero si hay oportunidades, a veces lo solemos postear en redes, ¿no? A veces es verdad que cae un poquito de hate también por eso, pero bueno. A ver. Hostia, un saludo y un abrazo enorme. Ibai, conozco a tu primo Xavi Usué y a tu hermano. Oye, hostia, en eco, qué casualidad, coño, en eco, un abrazo fuerte. Sí, sí, espero que te caiga bien mi hermano. Ahí estuve con él en México, ahora viene para Barcelona también, va a ir a la velada y la verdad que el cabrón COI no lo sigue nada, pero Porcinos a full. Del LOL no se entera nada. Creo que algún partido ve. Marcos empezó en Porcinos y ahora está en Superliga, qué locura. Sí, sí. Bueno, Marcos empezó en COI, se cambió a Porcinos y ahora es AD Carry. Sí, sí, Marcos inicialmente empezó en COI y luego ya cambió a Porcinos y ahora es el AD Carry, ¿no? Ibai, sin hate, no clasificarse a World sería una decepción. Víctor, para mí sí, para mí sí. También depende mucho de cómo te quedes fuera de los mundiales, ¿no? Creo que no es lo mismo quedarte a un mapa que quedarte, bueno, pues quedar último de la LEC, ¿no? Creo que hay mucha diferencia, pero para mí sería, hostia, no sé si llamarlo una decepción, a ver, para mí depende de la manera en la que caigamos, sí, más que decepción yo lo llamaría no haber cumplido nuestros objetivos a principio de temporada. Decepción o no, dependerá un poco de lo lejos que nos quedemos de los mundiales. No es lo mismo, ya te digo, caer en un quinto mapa ante BDS que decidirá el mundial que, bueno, pues acabar 1-8 en la LEC y no jugar las Grand Finals. Pero sería, sí, para mí no haber cumplido los objetivos iniciales del equipo. Llamarlo decepción o fracaso son palabras fuertes, pero, pero bueno, hay gente del equipo que las utiliza, como por ejemplo Melcet, que ha dicho que esta temporada ya pase lo que pase, es un fracaso, ¿no? O al menos entiendo lo que es la parte de la temporada regular, la verdad. Ibai, creo que Coy tiene muchos fans en LATAM. Había varios argentinos hinchando por Coy. Sí, sí, al final, nosotros tenemos mucha comunidad, yo personalmente, en Latinoamérica desde hace muchos años, de cuando narraba la LVP. Y, bueno, nunca hemos tenido ningún jugador en LEC o en Valorant de LATAM así muy representativo, pero sí, sí, la gente anima mucho. A ver, Ibai, ¿qué opinas de que la gente se ría de que estemos con tres equipos juntos? Bueno, Walkman, a ver, cada uno al final se ríe de lo que puede, ¿no? Me refiero, de alguna manera cada club tiene sus memes y tiene su manera de reírse del resto y demás. Nosotros al final somos un club, no sé si llamarlo pesado, no te voy a decir pesado, te voy a decir que somos un club intenso en el sentido de tenemos muchos seguidores, tenemos muchos viewers, estamos en muchos sitios, se habla mucho de nosotros en diferentes programas, entonces al final eso también hace que haya una parte de tener bastantes haters, ¿no? O sea, cuanto más seguidores tienes, más gente quiere que te vaya mal. Entonces, bueno, una de las maneras que tienen de poder reírse de nosotros es de que sois tres equipos en uno. Bueno, a ver, me parece bien, yo es que ya ese tema no le doy importancia, es que al final estoy preocupado más de otras cosas que de eso, ¿sabes? O sea, ahora mismo me gustaría ganar un partido en la LEC, más que eso. Ibai, si no clasifican el año que viene romperán relación con Mad Lions y se fusionan con G2, correcto, Alan, y nos fusionaremos con G2 y acabarán novenos de la LEC. Bueno, siempre hay muchas bromas respecto a lo del tema de la fusión porque salió muy mal lo de Rogue, pero bueno, también la vida demuestra que a veces porque algo te salga mal no tienes por qué rendirte, ¿no? Yo en vez de verlo como algo de cachondeo lo veo como algo de orgullo por toda la gente que ha trabajado en hacer un proyecto que sobre todo en invierno vivimos para mí historia de los eSports en España por lo que significó ese equipo de Mad Lions COI dentro de la LEC. Entonces yo, más que reírme, lo veo como hasta un ejemplo de superación. Creo sinceramente que fue una fusión que salió de manera desastrosa, que a cualquier otra persona pues lo hubiese destrozado y que personalmente sin tener necesidad de los eSports lo normal es haberlo dejado porque la verdad es que me puedo dedicar a 750.000 cosas más que los eSports que además digamos que están en un punto bastante flojo por lo general pero yo le tengo mucho cariño y mucho amor a este proyecto y nosotros, bueno, esto se lo podéis preguntar a Fernando Píker también, nos dejamos los huevos por no solo seguir compitiendo en las máximas ligas sino hacerlo de la manera en la que nosotros queríamos. ¿Cómo queríamos hacerlo? Pues con el proyecto de nuestros sueños que es este proyecto que estamos viviendo a día de hoy y que creo que en invierno fue una explosión en redes sociales y en el co-streaming también en primavera y que ahora estamos en un momento jodido. Por lo tanto, yo más que reírme de ello lo veo hasta como un ejemplo de haberle echado bastante cojones a la vida porque la verdad que lo de Rogue nos debería haber destrozado para siempre o al menos no sé si para siempre pero sí que el proyecto cambiase mucho es decir, que fuera un perfil mucho más bajo sin Leg sin el Yoya sin Supa sin todo esto pero bueno al final cada uno lo ve de una manera. Ibai, para mí esto es más que un proyecto forma parte de mi día a día y de este barco no me baja nadie hay que confiar siempre lo fácil es tirar la toalla ahora. Pues muchas gracias Siriu por el mensaje yo estoy muy de acuerdo contigo creo que ahora estamos en el peor momento que hemos estado nunca y esto me hace pensar que más cerca estaremos de volver a a tener alegrías porque si algo nos enseña la vida es que perder forma parte del proceso pero ganar también y estoy seguro que vamos a volver a ganar tío lo tengo totalmente claro pero ahora hay que aguantar estamos tragando mucha mierda más quizá de la que nos gustaríamos pero hay que hay que aguantarlo tíos no queda otra o sea esto luego serán anécdotas que recordaremos en el futuro seguro y que pensaremos en este tipo de streamings ¿por qué el más laureado que es el Yoya casi no sale en entrevistas? bueno Casper yo lo he visto en varias entrevistas al Yoya yo recuerdo haberle visto fácil en dos o tres no te sé decir cómo se reparten las entrevistas no tengo ni idea la verdad yo lo he visto en unas cuantas obviamente por lo general bastante triste como todos que es normal a ver después de la tormenta viene la calma correcto Jorge sí sí eso es como el Valorant al final en el Valorant tengo claro que en un corto plazo o en un medio plazo vamos a estar disfrutando de victorias y de un proyecto pues que pues que habrá cambiado probablemente lo que pasa que ahora pues bueno estamos jodidos estamos muy jodidos y toca aguantar toca poner el paraguas y que vaya cayendo la mierda y que vaya cayendo el barro quizá más de lo que nos gustaría porque hostia estás siendo una racha jodida jodida de cojones hemos ganado un mapa de 10 en el LoL pero bueno hay que estar ahí tíos no queda no queda otra hay que seguir ahí luego para que me digan eres del Madrid porque gana bueno el Madrid ha ganado mucho pero si sientes un equipo aunque esté en segunda también sigue siendo de ese equipo macho y aquí hay que poner el paraguas hasta hasta el final de hecho a veces cuando pierde mucho un equipo te haces más a veces es curioso por lo general en la lago debilita ¿crees que algo así ha podido pasar? hostia chispa nos han caído muchas hostias también sí que es verdad que en invierno hubo mucho halago pero por lo general nosotros hemos recibido hostias como absolutos muñecos incluso hasta cuando nos iba bien la gente no acababa de confiar del todo desde un primer momento siempre empezamos con ese meme del tier de etcétera etcétera yo no sé si hemos recibido mucho halago hombre los hemos recibido obviamente sobre todo en invierno pero hostia hemos recibido muchas hostias de la gente como para que ahora el halago nos debilite la verdad Ibai tengo miedo de que G2 el año que viene vaya por Supa ¿habrá algo que hacer? Breeze supongo que esa pregunta va con o sea entiendo que es humor o lo preguntas en serio o sea lo digo como no ganamos un mapa y G2 gana todo sería raro que ahora G2 quisiera fichar a un jugador nuestro si te refieres a que esa pregunta va en sí si va en serio dudo mucho que G2 quiera ir a por Supa principalmente porque tiene a Hansama y no creo que quiera fichar ni a Supa ni a Noa ni a nadie no sé si lo preguntas en serio pero pero bueno te he respondido es ironía seguro hombre me imagino digo como al ir últimos sería raro que G2 a día de hoy se fijase en algún jugador nuestro pero bueno también te digo luego esto cambia muy rápido ¿no? ahora parece que todos somos muy malos y vamos últimos ganamos dos mapas nos metemos en playoffs y de repente dice la gente hostia cuidado que estos muertos al final estaban vivos estos hijos de puta pero no no creo que G2 fiche a nadie la verdad teniendo a Hansama se rumorea Caliste pero G2 es un equipo que sería raro que fichase a nadie Ibai hay un a ver ¿qué pasa? lo he perdido era algo de Colo-Colo la verdad lo he perdido bueno cualquier pregunta por aquí lo voy respondiendo Ibai ¿cuándo empezarás con la reacción de One Piece? hostia bola 2 he visto que tienes mucho éxito en Twitch yo no lo haré porque probablemente los japoneses me metan en la cárcel la verdad pero sería curioso o sea que es un contenido rozando y tocando la ilegalidad probablemente fuerte tampoco lo he preguntado con el creador de One Piece pero tiene mala pinta vamos a ver los que se bajan del barco ahora que no vuelvan bueno siempre pasa Chris al final hay gente que no siente tanto el proyecto como otros ¿sabes? ¿se va a hacer algún evento en España parecido al que hace Kakor? ya lo verás Dani eso no te lo podemos spoilear ahora mismo estamos centrados en en la LEC y VCT Ibai ¿daréis toda la LEC este fin de? pues Wynn yo creo que sí 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 yo creo que que vamos a dar toda la LEC porque un 99% que sí porque al final muchos partidos nos nos interesa verlos otros la verdad que no pero muchos nos interesa nos interesa verlos ¿juega España este fin de semana? de hecho ¿no? en la Eurocopa a ver ¿más partidos? ¿cuándo juega España? a ver ¿qué hay? ¿cuartos de final? el domingo el domingo juega España ah pero ha terminado la LEC a esta hora y el sábado juega Suiza-Italia y a la noche Alemania pero bueno ese partido ha acabado ya a esa hora bueno la LEC a las 8 y media está acabando el tema es que luego si hay desempates hostia esperemos que para cuando juegue España nosotros sigamos jugando los desempates la verdad y que tengáis doble pantalla sinceramente porque estaría bien que el domingo se alargase la jornada Ibai igual es meterme donde no me llaman y yo sé que vosotros estáis muy ocupados pero el tema de ir al stage si te das cuenta a ellos les motivó muy probablemente porque así también transmitíais a la comunidad mucha más unión entre el público y los chavales de MDK si en eco puede ser tienes razón o sea yo creo que eso puede llegar a aportar luego es verdad que es curioso porque había otra parte la que incluso que decía que hasta les podíamos llegar a meter más presión yendo allí al final esto siempre es depende del enfoque un poco de de cómo lo veas pero sí yo creo que ir a Berlín es bonito y si mis compañeros tienen disponibilidad a mí me gustaría poder ir a este fin de para allí para Berlín la verdad que sería bonito poder acabar la temporada regular desde desde allí la verdad pero bueno ya te digo luego hay diferentes lecturas luego hay gente que dice joder habéis sido y ahora les habéis metido más presión todavía bueno ya buscamos culpables en todo Ibai no pongas muchos tweets el sábado que salgo de fiesta y me veré los partidos el domingo no Morales yo de la ley no estoy poniendo nada empezamos con el tema de que poner el link del partido era mufa y lo dejamos de hacer y la verdad es que seguimos perdiendo o sea la mufa no existe y es una puta mierda pero bueno empezamos con que era mufa que no sé qué y dejamos de de ponerlo Toronto Defiant campeón de Overwatch no lo de Toronto Defiant es una auténtica barbaridad y lo de Toronto Ultra también es acojonante los únicos dos juegos que no hacemos el co-streaming y no paran de ganar esto de verdad nos ha mirado pues eso como se dice has mirado un gato negro has pasado por abajo de una escalera has visto un coche amarillo o sea es algo de verdad surrealista ahora sí que está Ferra hablando con Adam para poder dar el Call of Duty y el Overwatch sabéis que el Call of Duty el problema que tenía era que solo se puede retransmitir en Youtube entonces bueno claro para Sergio Ferra eso es raro y el Overwatch sí que lo puede sí que lo puede dar se han tratado ya las posiciones que cambiar que hoy Valorant 2025 o es muy pronto es muy pronto Aitor yo creo que lo que hay que hacer ahora es terminar la temporada lo mejor que se pueda y a partir de aquí pues sentarnos con cada jugador y con el staff y hablar decir señores bueno ya sabéis que el Valorant ya estamos fuera de todo pero bueno creo que aún así no es el momento creo que ahora hay que terminar la temporada con dignidad y si se puede con victorias para qué nos vamos a engañar coño oye aunque no sirva de nada hay que ganar siempre a mí me gusta ganar hasta los árabes y luego ya hablar con cada uno y tomar decisiones bueno Barbar ha abandonado el equipo de manera también un poco sorpresa yo no me esperaba que hiciera ese anuncio en Twitter no sé si lo visteis hace unos cuantos unos cuantos días pero bueno yo creo que haremos una reunión con ellos para saber exactamente cómo cómo está un poco la situación es como que de alguna manera él decidió ya dar por cerrada la etapa a mí personalmente no me lo habían comunicado ni a día de hoy me lo han comunicado pero bueno me imagino que ha sido como algo muy unilateral ha dicho oye yo por mi parte que sepáis que ya el año que viene no voy a estar pero bueno de momento habrá que hablar también con él y a ver cómo queda todo aún no habéis hecho la reunión madre mía nadie el volante en VCT Guille porque es que para la temporada que viene quedan muchos meses por delante ponerte a hablar con los jugadores sobre quién va a seguir o no en mitad de la temporada para mí no es el momento exacto es decir creo que ahora mismo hay que terminar la temporada con dignidad que aparte quedan dos semanas y creo que después de eso hay que hablarlo ahora mismo por ya te digo que por tiempo no va a ser porque vamos a tener tiempo de sobra para llegar al mercado y vamos a tener tiempo de sobra para poder hablar con todos los jugadores piensa que nosotros ya estaremos de vacaciones y planificando la temporada que viene y los equipos top estarán en playoff en el mundial etcétera etcétera o sea que ya nosotros ahí estaremos hablando con el equipo con Seidos con Starso con Camo y para ver un poquito cómo cerramos para 2025 o sea ahora mismo no es que ahora mismo no tenemos prisa en absoluto de hecho el año pasado yo creo que cuando se cortó el bacalao de verdad en el mercado de Valorant fue en septiembre la gente lo sabrá agosto o septiembre este año yo no tengo el calendario en la cabeza de Valorant de cuando es el mundial pero hasta que no se acerca el mundial o se acaba el mundial no se suelen empezar a decidir muchas de las plantillas ¿no? básicamente así que ahí en ese sentido tendremos tiempo para saber qué vamos a hacer a ver a ver qué estamos viendo por aquí Koysenium Senium es muy crack la verdad Senium es muy top sí, sí, sí ¿habrá cambio de jugadores si MDK está fuera del mundial? bueno eso Rafa a día de hoy responderlo es bastante feo porque no estamos eliminados todavía incluso quedándonos fuera de playoff este fin puede que sigamos jugando yo lo que está claro es que si me preguntas a mí yo no he perdido la fe en este equipo porque yo creo que lo de este split es una pesadilla y que tenemos todavía muchos brotes verdes sé que ahora es difícil de confiar y difícil de ver lo sé ahora mismo estamos acabamos de salir de un lugar en el que nos han tirado tomates a la cabeza y mierda a la cabeza entonces estamos enfadados pero de verdad yo es que yo tengo confianza tío te lo digo totalmente en serio o sea seré un gilipollas y un iluso total pero yo es que veo al equipo jugar contra los equipos de la LEC y no pienso que seamos que sea imposible ganar tío te lo digo en serio es que no no lo veo yo veo un Koi Rogue este fin de y no lo afronto como un es imposible ganar es que no lo pienso tío de verdad no lo pienso pero bueno yo sin esta gente para qué cojones quiero ganar correcto pero bueno también te digo ahora mismo hablar de esto no tiene sentido es igual que el Valorant cuando la temporada se acabe que todavía no está acabada ni mucho menos ya ahí hablaremos de lo que os apetezca la verdad pregúntale a la selección colombiana que no para de ganar la selección colombiana muy bien 2-0 al descanso a ver qué tal Ibai en el primer split plantamos carón G2 muy potente es imposible no confiar son muy buenos y lo demostrarán créeme sí y yo creo en eco que también en primavera tuvimos destellos de alguna partida jugarla a un nivel que está muy bien tío o sea coño es que ahora da la sensación que no vamos a poder ganar ningún mapa coño vamos a a confiar mira Starso acaba de subir un clip Prime Starso pues ahí está Starso en Supreme otra vez me alegro Starso coño vamos a volver todos a nuestro Prime me cago en la puta ¿qué pasa si perdemos estos dos últimos mapas? Juan Diego que estamos fuera de playoffs pero no estaríamos fuera de las Leg Grand Finals porque hemos acumulado los suficientes puntos como para que quizá podamos estar peleando por el mundial en el mes de agosto esto dependerá del resultado del resto de los equipos pero evidentemente al quedarnos al quedarnos fuera de playoffs lo más normal es que nuestra temporada se acabe ¿vale? pero no estaría confirmada al 100% que la temporada se acaba porque dependiendo de qué resultados se den en playoffs quizá Matt Lyons Coy entra como sexto clasificado a las Leg Grand Finals a pesar repito de quedarnos fuera de playoffs en esta edición nosotros pensábamos que al quedarnos fuera de playoffs ya no optábamos a las Leg Grand Finals pero eso lo han cambiado ¿vale? eso está cambiado por eso os digo que este fin de aunque saliese muy mal imaginemos un 0-2 y estamos fuera la temporada no se habría acabado tendríamos que esperar al resultado de los playoffs para saber si volvemos a jugar en agosto o no surrealista pero es lo que hay al haber acumulado creo que es un total de 145 puntos los dos primeros splits pensemos en la parte positiva si entramos en playoffs solo por entrar en playoffs nos darían 45 puntos lo que es que pensad una cosa ahora estamos muy mal ¿vale? estamos muy jodidos 155 perdón he dicho 145 ahora estamos muy mal ¿vale? estamos muy jodidos y estamos en la mierda ¿vale? todas las críticas y palos son bien recibidos y digamos que justificados exceptuando los que están zumbados de la cabeza que bueno al final en internet no se puede controlar a los locos si hay locos en la calle imagínate en twitter con una foto de un mapache pero es que tú este fin de ganas dos partidos o ganas incluso uno y te vas al desempate y si nos metemos en playoffs con estos 45 puntos al entrar en playoffs estamos ya en prácticamente al 99% en las leg grand finals ¿qué significa esto? que pase lo que pase dentro de un mes un mes y medio vamos a estar peleando por estar en el mundial porque estamos en el top 6 de la leg y de ese top 6 3 van al mundial pase lo que pase estás en la pelea un BO5 contra B10 un BO5 contra Fnatic un BO5 contra me lo invento SK Gaming que sí que es jodido ¿eh? pero que es que hostia ¿habéis visto que rápido cambia la vida? ahora estamos muy mal y el peor escenario lo conocemos pero ¿y el mejor escenario? o el escenario tier medio que sería un 1-1 este fin de y te metes en playoffs por desempates hostia es que con la tontería estás jugando las leg grand finals en agosto y ahora eres muy malo y estás muy mal pero en agosto ¿seguirás siendo igual de malo y estarás muy mal? pues no lo sé porque no veo el futuro pero desde luego que si estamos jugando en agosto tenemos un mes un mes y medio por delante y ya no son los 5 días que ahora mismo solo tenemos o que tenemos los 4 al final yo creo que este mensaje también hay que transmitirlo al equipo estamos muy muy mal es correcto pero la situación no se ha acabado esto todavía señores el partido está en el minuto 85 bueno hostia vamos a jugarlo hasta el final me cago en la puta ahora sí que es verdad que si nos hacemos un 0-2 este fin depende terminar 1-8 es jodido y las Leg Grand Finals depende de lo que pasen en Playoffs que esto ya sería surrealista o sea tener que verse los partidos de Vitality de SK Gaming y de su puta madre para ver si entramos pues bueno habrá que vérselos ¿qué le vamos a hacer? ahí ya tendríamos que sacar la calculadora la verdad por mi parte no es entrar en Playoffs o no es más la sensación general quitando Counter Strike dices de Koi la sensación del año de Koi bueno pero ahora estamos hablando de Leg a ver al final la Leg para mí repito yo lo que he vivido en invierno yo soy una persona que ha vivido hostia cientos de experiencias cientos yo lo que he vivido en invierno con Mad Lions Koi para mí ha sido lo más bonito que me ha pasado en toda mi vida yo creo que nace mi hijo y mi hijo está por delante pero por golaveras estaría solo yo te lo digo en serio yo a nivel de creador de contenido y de lo que yo he vivido lo de invierno para mí fue un sueño yo estaba viviendo literalmente cada día me levantaba y me sentía Peter Pan me sentía me sentía no sé cómo me sentía luego creo también que en el Counter Strike los chicos han hecho varias proezas que han superado las expectativas del equipo por lo tanto también hay que quedarse con las partes positivas que ha tenido el año partes muy negativas este split de la LEC y VCT esto es cierto es que este split de la LEC no ha acabado de verdad es que no ha acabado la parte muy negativa del año es VCT ahí estamos fuera el año se ha acabado y hemos ganado tres partidos en todo el año una puta mierda hemos estado jodidos es que la LEC no ha acabado de verdad es que la LEC a día de hoy es un uno pero es que no le podemos poner la nota porque nos faltan exámenes por recoger y por ver ¿sabes? entonces es que de momento no quiero hablar de más VCT sí VCT ya estamos fuera eso es cierto que por cierto el otro día miraba gente ¿cuánto creéis que vamos en VCT desde nuestra entrada en la mejor liga europea? ¿cuánto creéis que es el resultado en total? no en el LCQ no estamos 1,50 4,20 2,22 7,24 6,20 os habéis acercado 7,19 vamos gente 7,19 me lo esperaba peor a ver la verdad es que es jodido pero me lo me lo esperaba hasta peor no hay LCQ este año correcto chicos gente si no decimos que estamos fuera del Valorant por gusto es que estamos fuera es que no hay Last Chance Qualifier es que el año de Valorant se ha acabado gente bueno no sé si en noviembre habrá una competición de esas de la Egipto Cup pero que es que no hay nada ahí ya sí que ahí sí que podemos hablar de lo que queráis desde peor tío yo me lo esperaba peor 7,19 te lo juro no sé por qué pensaba que iba a ser un 4,22 hombre a ver 7,19 es jodido 7,19 es muy jodido y bueno 4 partidos el año pasado y 3 hemos ganado este bueno hemos compensado 4 y 3 7,19 la verdad que es jodido sí jodido porque además algunas de las victorias pues no han servido para nada es que es una racha dura y en la leg gente contando el 2-0 de Vitality del split pasado de los últimos 10 mapas hemos ganado uno joder que puta resistencia tío esto es jodido cada día venir aquí a recibir hostias me cago en la puta pero a mí me mola yo es los momentos también que más que más disfruto de hecho cuando Mad Lions que hoy estaba en su mejor momento diría que no hice ningún tipo de directo de estos ahí ya simplemente trato de de disfrutar yo lo decía porque confiaba incluso con que nos quedemos fuera este año creo que el techo es muy alto aunque suelo también lo sea en la NBA el concepto rookie está más que ya 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 te entiendo te entiendo lo que pasa que nosotros nunca hemos querido utilizar lo de ser rookies como excusa porque es que además es lo de ser rookies muy relativo la verdad que nosotros veníamos ya de mucha experiencia en RL sobre todo supa fresco y bueno luego el yo ya para mí ya es hasta veterano te podría decir hombre tampoco es aquí bunder pero el parcial es de 1-8 correcto el parcial es de 1-8 he dicho hemos ganado una de las últimas 10 no hemos ganado una de las últimas 9 exacto me he inventado un número vamos 1-6 más el 0-2 exacto es 1-8 de las últimas 9 partidas hemos ganado una a ti Meretics bueno bien gracias perfecto y luego claro la de Carmine Corp nos remontaron 10.000 dólares de diferencia bien gracias perfecto muchas gracias Ibai hace estos directos de forma mensual antes lo hacía P-Fact tío antes de hecho mi idea era hacerlo como una vez cada dos semanas o una vez al mes pero luego ya bueno por diferentes cosas no aparecía sobre todo ya te digo cuando las cosas van bien no suelo aparecer tanto y ahora es verdad que estamos en un momento muy muy de mierda también es cierto que también he utilizado mi co-streaming para a veces hablar de estas cosas o a veces hemos ido al canal de Quentin ¿sabes? entonces ahí también hemos hablado muchas veces de ciertos temas me ha dicho uno si jugaré al Elden Ring tío me lo estoy pensando pero no el DLC pasarme el Elden Ring hacer un reto en verano cuando se haya acabado la velada y de hecho bueno pues el Elden Ring ya se haya acabado para todo el mundo o sea cuando no esté de moda empezar el Elden Ring pero no lo tengo muy claro lo tengo que valorar creo que puede ser un gran contenido y a la vez la peor experiencia de toda mi vida tenía hasta pensado hacer un vídeo emocional y motivacional de esto ¿no? como enfocarlo de de que bueno de que nunca he podido pasarme este tipo de juegos de que soy conocido como un auténtico inútil y me lo estoy pensando pero repito después de la velada necesito tener tranquilidad para poder afrontar este reto entonces me lo estoy planteando pero no no lo sé no lo sé o sea tengo tengo dudas la verdad Canekaro Yodanote sería God bueno yo tengo un directo en mi canal jugando al Dark Souls hace muchos años y creo que duré dos directos no sé hasta cuánto duré la gente que si alguien se acuerda de 2018 se acordará diría que avancé un 2% del juego no sé no sé si de hecho llega a matar un boss llega a matar un boss gente creo que sí ¿no? lo llamé Makelele al protagonista racistada simple que en 2018 estaba más permitido que a día de hoy y no sé si llega a matar al primer boss inicial que no es ni un boss realmente la verdad entonces creo que lo llega a matar me acuerdo que salté desde arriba de un techo y le clavé la espada pero la verdad que duré dos directos o sea en ese momento al final no estaba trabajando en la LVP no me iba a poner a jugar al Dark Souls es que no no era streamer la verdad ese es el primero pues yo creo que al primero lo maté sí sí luego iba por un puente los que habéis jugado Dark Souls 1 lo sabréis un puente que hay un arquero arriba fui a donde el arquero lo maté me metí en una sala había empezado a haber jefes como un poquito más fuertes no sé cómo se llama la verdad gente de esa parte claro esto no es Elden Ring esto es Dark Souls 1 o sea esto es antiguo de pelotas la verdad y nada ahí me pasé yo te diría que me pasé el 1% del juego o 2% igual menos la verdad ahí estaba ese es el primer boss claro el Dark Souls cuando salió el 1 hace 15 años el Elden Ring está más guapo Ibai Movistarco ya consideró entrar en el competitivo de Brawl Stars SK tiene equipo allí bueno Samuel se van a venir juegos nuevos a Koi sí sí se van a venir juegos nuevos a Koi unos cuantos juegos nuevos a Koi y bastantes nuevos patrocinadores la verdad que a nivel de lo que son patrocinadores la verdad que el club ahora mismo está en el mejor momento que nunca hemos firmado pues yo te diría que en total que estén confirmados cuatro patrocinadores nuevos para el equipo y se van a añadir juegos nuevos la verdad que a veces es curioso deportivamente te puede ir muy mal pero bueno en otros aspectos la verdad que el año lo que es con Overactive Media la verdad que yo estoy muy contento sinceramente a día de hoy con Infinite Reality ya estaba hablando con Fernando Piquer para hacer este proyecto lo que sería en junio de 2023 yo diría que pues fue la primera llamada que tuve para decir por favor vamos a intentar hacer algo yo creo que desde el mes de marzo abril vi que había que salir de Infinite Reality lo que pasa que esto al final pues hasta septiembre de manera oficiosa no pudo pasar y hasta noviembre de manera oficial no pasó pero lo que es el equipo de o sea lo que es con Overactive Media yo la verdad que estoy muy contento y que yo bueno tenga entendido los creadores también y lo que pasa es que bueno ahora ya hablamos de una cuestión deportiva a nivel deportivo pues estamos en un momento muy jodido en LEC estamos en un momento muy jodido VCT de alguna manera lo teníamos más asumido porque como sabéis ya desde el split pasado estábamos ya casi eliminados pero LEC ahora pues ha sido hostia o ha sido dos o tres semanas muy muy jodidas pero hay que aguantar hay que aguantar gente es lo que hay es lo que hay nos van a faltar más ojos para ver todos los partidos de todos los juegos sí la verdad que va a haber muchos juegos hay que buscar bueno también algún creador nuevo que nos pueda echar un cable porque bueno está muy de moda los streamings en todos los juegos y creo que para las empresas de videojuegos también es importante que pues que haya figuras dando sus partidos y tal la verdad Ibai ¿sabes si hemos ganado algún partido el domingo en todo el año? win el Alec no el Alec no es más el throw de Kakorp es un domingo es increíble tío es increíble tío o sea es increíble o sea el partido de Kakorp fue el domingo que se estaba bueno pues ganado prácticamente ya tocando toro de Nexo es espectacular macho ni un solo domingo tío en cuanto a Alec si hablamos de otros juegos sí que hemos ganado el domingo hemos ganado el domingo en Counter Strike por ejemplo o yo personalmente con Porcinos he ganado muchos domingos también pero pero lo que es Alec en concreto no increíble o sea de verdad es surrealista o sea todas las victorias de este año de la Alec que han sido pues cuántas han sido chavales en invierno temporada regular 5 playoffs 2-0-7 2-0-9 BDS 3-12 Fanatic 15 G2-16 Primavera ganamos 4 mapas en temporada regular 20 y a Giants 2-22 y este split una victoria de 23 victorias 0 el domingo ah no a G2 le ganamos un mapa el domingo es cierto pero perdimos la serie claro esa es la trampa a G2 le ganamos un mapa el domingo pero perdimos la final claro es cierto es cierto pero que barbaridad de 23 mapas tío ganados todos han sido sábado lunes o viernes que puta locura tócate los huevos tío y este domingo es el de Rogue claro a G2 le ganamos el domingo pero perdimos la final cuenta como victoria realmente es derrota pero ganaste un mapa es cierto la verdad si 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 es cierto Ibai podríamos empezar de hacer el próximo split necesitamos refrescar la marca sé que es difícil pero la marca dejar de lado el lore de team español pero yo creo que hay que dar un paso al lado y darle una oportunidad a otras personas que tengan más motivación y nos den esperanza nosotros los fans no hombre joder jolou tío no te ha dado esperanza este roster cabrón no me jodas ahora es cuando hay que apoyarles más que nunca tío este roster nos ha dado esperanzas joder nos ha hecho soñar como no nos hacían soñar vamos ni 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 la chavala que nos gustaba en el colegio no hemos soñado así en nuestra vida no 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 hay que quemar todo no hay que quemar todo eh no 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 calma 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 de momento no podemos ahora bajarnos del barco Ibai yo pienso que tenemos problemas de adaptación con el roster porque se ven las dudas en los clics del Yoya es como que no se coordinan eh nada que ver con el equipo eh de Superliga si es verdad el tema de los clics tío es verdad que a veces eh dudamos ¿no? que creo que por ahí va en los tiros de cuando habla Melcet de de lo de el bloqueo en stage ¿no? esas cosas de cuando a veces clicas vas vienes dudas y y Melcet ha hablado mucho sobre el bloqueo en stage que ya hablaba en primavera ¿no? y justo el otro día en la entrevista que le hicieron en Chinagap dijo eso dice hemos vuelto a a estar como en primavera ¿no? es curioso eso tío la verdad me cago en la puta la verdad la narrativa de caerse y volver a levantarse es la mejor es lo que más mola tío sí ¿cómo se van a morir las Superligas si los chat están llenos de expertos en crear marca y contenido? sí eso es cierto Rasqui eso es cierto sí sí eh a mí me queda eh ¿quién es el encargado de las calos ahora mismo? porque por ahí es donde están rotando bueno eso lo puedes ver eh van en las en las en las voicecoms el yo ya calea mucho eh luego es verdad que el tema de la comunicación a veces es un poco rotativo a veces el yo ya hace los calls pero a veces también otros jugadores participan no no es un 100% el yo ya pero bueno lo tiene subido en Youtube el yo ya la verdad que es uno de los jugadores que más habla la verdad en 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 partida ese contenido está interesante aunque obviamente está bastante cortado eh Ibai hace poco dijiste que venía noticias de la unificación de marcas si sabe algo bueno Víctor será un poquito más adelante eh nosotros teníamos esperanza de poder hacerlo en mitad de este año pero al final por diferentes timings con con las empresas en las que estamos compitiendo o sea con las empresas de los videojuegos en las que estamos compitiendo eh haremos algo muy muy guapo eh a final de año ya lo verás a ver qué me ha pasado por aquí un segundito a ver disculpame ya lo verás pero va a estar bastante bastante guapo a ver un segundito chavales que responda una cosa eh disculpadme gente que es una cosa justo de de otro tema a ver disculpadme no no tiene nada que ver eh a ver a ver eso no te lo puedo responder voy a dejarte un poco sorpresa lo de si se unificará para 2025 eh a ver eh se puede hacer algún día se puede hacer algún día stream con Piqué Fernando y Adam sí de hecho Samuel nos vamos a ver todos en la velada sí ahí tendremos la gran reunión de bueno no del año porque nos hemos visto muchas veces este año pero pero sí sí nos estaremos juntos en en Madrid y y bueno el tema de la velada van a venir muchos invitados Adam también quería ver la la velada y yo creo que aprovecharemos también para para hablar sobre el equipo y sobre muchas cosas ¿no? nos reunimos hace poco eh solemos hacerlo cada cierto tiempo pero pero bueno yo creo que ahora ya vuelve a tocar ¿no? la verdad eh hay sorpresas en la velada bueno está todo anunciado J.Cole la verdad que tenemos yo creo que un cartel espectacular de boxeadores y artistas de invitados pues se va a liar una de cojones eh creo que hay un total de creo que son 850 invitados entre lo que son creadores de contenido artistas eh bueno eh tiktokers amigos conocidos y tal es una puta locura o sea viene gente eh de Estados Unidos también de Argentina de bueno de la TAM de muchos países y nada pues por ahí estaremos todos eh haciendo el gilipollas IlloJuan sí sí con IlloJuan hablé con IlloJuan le quiero poner un sitio un sitio top le quiero poner un sitio top IlloJuan me habló me habló me habló Auron en teoría eh estaremos por allí con con Rubius también con Quackity que nos coincide con lo de con lo de MrBeast en teoría sí vamos a estar por allí todos eh bueno ellos ya le han dicho o sea que que yo lo voy comentando ADC Siro dile que quiere ir pero le da vergüenza pedírtelo ¿sabes que Siro iba a estar en el co-streaming este fin de semana tío? por una cuestión personal Siro no ha podido venir al co-streaming este fin de pero iba a venir espero que este fin de pueda venir de hecho molaría molaría que viniera sí sí iba le pasó una cosa personal que que no pudo venir pero sí sí iba iba a venir el talismán sería espectacular Ibai eres un grande muchas gracias Kinchu disfruta si los haces disfrutar ánimo con todo lo que haces yo siempre estar en tu banda apoyándome en los tiempos buenos y siempre poder decir que yo confié exacto exacto Kinchu yo también lo pienso mucho en los momentos malos hay que confiar Ibai ya es que no sé si iremos a Berlín tenemos que ver a ver quiénes quiénes se animan ¿sabes? porque si yo voy solo a Berlín sería raro yo creo que Quentin se animará seguro pero también se lo tengo que preguntar que al final Quentin también él tiene sus cosas de medicación de médicos y cosas y él es verdad que se tiene que organizar en ese sentido la única persona que le ha pasado es que se chinó con el PC no no Gonzalo y otra cosa no 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 ¿tienes pensado reaccionar a la Eurocopa? pues no lo tenía pensado tío me estoy viendo la Eurocopa de Chile en el sofá de mi casa también creo que hay muchos creadores con los que suelo ver el tema de la Eurocopa que están en Berlín bueno en Berlín en Alemania y la verdad que no tío no sé si hacerlo algún día la verdad yo solo aquí de Chile ya veré pero quería dejar un poco las reacciones al lado de los partidos de fútbol reservármela solo para la Champions ¿por qué no estuvo el abuelo Canecro? por el Elden Ring chavales no tiene más hay que respetarle supongo que en su chat ya le habrán tocado los huevos habrá baneado unos cuantos y fue por el Elden Ring que estaba muy viciado al final es un contenido top para su canal y estaba todo viciado no sé si habrá visto los partidos estoy seguro que sí y seguro que se ha enterado de lo que ha pasado a ver eso también puede ser un problema de las calls quieren a Honor porque Honor está enfocado en hacer el INSE y necesita destacar mucho más claro sí que es verdad eso también severo que los que hacen las calls en las partidas es verdad que a veces se sacrifican un poco mecánica individualmente por el equipo pasa también en el Valorant el que es el IGL generalmente aunque hay excepciones suele matar menos o suele estar menos concentrado en matar porque él está dirigiendo la partida en el LoL también es verdad el que hace un poco de capitán in game y de shot caller sacrifica para mí un poquito lo que es su mecánica individual que tampoco es excusa tampoco aquí es ahora esto pasa mucho en el Valorant no es que este es IGL se ha hecho un 0-20 joder hijo puta cabrón da una bala pero pero es verdad que el que intenta ver la partida desde todas las perspectivas y dirigir al equipo para mí pierde un poquito individualmente por eso el shot caller suele ser el jungla o el support a ver depende del equipo es una gilipollez hay en equipos que el shot caller es el medio pero yo te diría que en una encuesta global del mundo de los esports el shot caller suele ser el support o el jungla generalmente generalmente pero claro luego hay excepciones luego habrá equipos que igual se pone caps a dirigir al equipo en mitad de la partida y dice a ver hijos de puta poneos a jugar bien cabrones Ibai abrirá ese stream mañana hablando de lo Gerard Noya es verdad hemos fichado Gerard Noya mañana me quiero pasar el chainet together gente me lo quiero pasar ya de una puta vez sí sí pero Gerard Noya buen fichaje gente Ibai ¿podrás contar quién era el fichaje de verdad cuando hiciste el bait de Messi en YouTube? hostia Alex que recuerdos tío que recuerdos tío de momento no lo voy a contar ya han pasado más de dos años me lo voy a seguir reservando todo el mundo sabe quién era la gente no se olvida joder tío es que era literalmente Messi no no era algo era algo brutal ya todo el mundo lo sabe quién era pero pero no no yo lo voy a contar han pasado dos años pero me lo quiero seguir reservando hostia la gente no olvida ese tema es increíble siempre de vez en cuando alguno oye Ibai ¿puedes contarme quién era tal? sí Ibai ¿puedes contarnos el farol que tuviste que hacer para que existiera la fusión de Koi? dijiste que más adelante nos podrías contar no sé si ya puedes no yo hice un farol para fichar a una persona a Salrich sí tampoco lo voy a contar de momento Ibai fue un 10 de abril correcto pero de 2022 o sea hace dos años hombre no y medio pero dos años y dos meses Ibai dijiste en su día cuando pasaran dos años lo contarías pues oasis me arrepiento no lo quiero contar todavía quiero que es que me da vergüenza contarlo ya no lo quiero contar han pasado dos años no lo quiero contar quiero que espere otro año más que yo creo que no que no le va a molestar a nadie pero aún así no lo quiero contar ha pasado tío han pasado ya dos años hostia han pasado muy poco tiempo cabrón no me jodas no tiene que esperar algún año más tío espera algún año más no me jodas tío han pasado dos años ya y la anécdota de Corea hostia la anécdota de Corea tío eso sí que ha pasado tiempo también la anécdota de Corea tampoco quiero contarla todavía tío mira que no tiene nada que ver conmigo pero yo paso Ibai no estamos tan mal para entrar en la Leg Finals aunque ando eliminados en fase regular con que Heretics Rogue Kakorpi y Giants no hagan top 4 estamos dentro no Julen si es que tienes razón es que Julen me has ilusionado otra vez hijo de puta Julen no sé si tu dato es al 100% real tendría que mirarlo pero no tienes razón si Giants Rogue Carminecorpi y Heretics no hacen top 4 estamos en las Leg Grand Finals porque esos 4 equipos están fuera y entran 6 sí joder tío qué cabrón me cago en la puta tío me has ilusionado otra vez tío qué hijo de puta aun quedándonos fuera de playoff es que esto ya es locura total estamos en las Leg Grand Finals o sea tú imagínate lo cerca que estaríamos de las Leg Grand Finals entrando en playoff no es que entrando en playoff estamos o sea si sumamos más 45 que son 200 puntos ya está bueno sí si Kakorp gana el split Giants segundo y Rogue tercero ya y si mi abuela fuese Messi pues jugarían en el Inter de Miami no juega pero si entramos en playoff ya estamos y si no estamos en playoff pues la verdad es que tenemos opciones hostia puta qué ilusión cabrón estoy feliz tío o sea me siento como cuando recibes un examen y sacas un 7 me siento igual yo sinceramente no lo había querido mirar con tanta exactitud ¿sabes? no me quería ver no quería ponerme a hacer cálculos matemáticos porque coño no quiero ponerme ya en el escenario que estamos fuera de playoff ¿sabes? o sea yo es que lo único que estoy pensando ahora mismo es en hacer un buen fin de semana este entonces no quiero ponerme en estoy eliminado ¿ok? no 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 estamos eliminados joder pero sí vamos a ser sinceros si estuviésemos eliminados este es un escenario real la verdad Ibai si no entramos en playoff hay dos escenarios en los que nos quedamos fuera de Grand Finals uno es que Kakorporroge cualquiera de ellos quede en top 1 claro esto estamos jodidos y que Giants y Heretics queden mínimo top 4 y el otro es que Giants y Heretics queden ambos mínimo top 4 incluso sin entrar en playoff hay altas posibilidades que locura que locura estamos viendo el día de hoy gente ¿alguien tiene el link para pasarme la tabla con los puntos? o sea lo podría buscar yo pero si me pasáis el link mejor claro es que yo no quiero ya ponerme en el escenario que estamos eliminados ¿vale? es que no lo quiero pensar porque es que no estamos eliminados vale ya lo tengo por aquí gracias pero bueno vamos a calcularlo por si acaso ¿vale? por ver escenarios porque es decir hay un escenario gente que es muy sencillo de entender que es hacer este último fin de semana de puta madre y entrar en playoff bueno ya estamos dentro ¿vale? ese es bastante sencillo de entender pero vamos a ponernos en escenario que no es fácil de entender claro a estos ya les suma el summer joder me cago en vuestra puta madre en Likpedia habéis tardado hostia hijos de puta ya les han sumado los puntos y no ha acabado ni la temporada que ganas tenían de sumárselo cago en su puta madre ya no se ha superado B10 joder que ganas tenían de superarnos los hijos de puta ya se lo han sumado a ver la madre de Milwin me ha dado like a un tweet soy feliz sí la madre de Milwin viene a la velada también espero que le sirva de motivación para que la madre motiva al hijo vale hostias hostias que ilusión hostias que ilusión chicos es que vale nos supera SK me la pela que a SK ya le cuentan los puntos pero bueno nos supera SK nos supera Vitality me la pela claro pero estos 4 que 85 65 0 0 claro SK ya tiene los puntos de playoff cuidado SK tiene que ganar en playoff cuidado cuidado que como SK se vaya con un 2-0 2-0 a mamar cuidado SK cuidado que SK ya la han sumado y no llega SK a nosotros SK tiene que ganar en playoff cuidado que a lo mejor lo hace pero el top 3 entran aunque tengan 0 puntos claro por eso es importante que el top 3 sean estos gente G2 Fanatic o BDS o bueno puede ser SK también no nos importa sí, 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 no, no el top 3 tienen que ser los buenos o sea gente soy de G2 soy de Fanatic soy de BDS y también puedo ser de SK no me importa puedo ser de SK no me importa soy alemán soy Bastian Svansteiger no me importa quedad top 3 no me importa de BDS todavía no sí, de BDS no me importa que BDS se vaya para arriba me la pela sí, sí a mí estos 3 que triunfen éxitos éxitos de estos 3 éxitos y de SK tampoco me importa en exceso porque si tú hundes aquí a estos SK si tú hundes a estos 4 de puta madre húndelos 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 a todos por favor ir con Nisky es duro en una guerra yo me alío con quien haga falta vamos ya te lo digo yo tú me la pela vale entonces lo importante aquí sería clave gente ¿sabéis lo que nos da la vida? llevarnos a la tumba a estos tío nos tenemos que llevar a la tumba a estos si Heretics no entra en playoff es de puta madre nos los tenemos que llevar a la tumba y a estos también estaría bien pero estos ya están casi dentro de hecho Giants está prácticamente dentro a estos nos los tenemos que llevar a la tumba claro Giants sumaría 45 45 más 65 110 Giants está obligado a ganar en playoff tiene que pasar rondas en playoff a estos hay que nos lo tenemos que llevar a la tumba como sea porque estos al final si Rogue suma 45 da igual que Rogue sume 45 si Rogue aún sumando 45 le sacamos 110 Carmine Corp igual van a sumar 45 pero que te sacamos 105 perdón 110 ¿sabes? claro lo que obviamente hay que evitar es que Rogue y K Corp sean top 3 también te digo si Rogue y K Corp son top 3 G2 Fanatic BDS SK y Vitality se han comido una tremenda polla hostia puta que cojones ha pasado aquí Fanatic top 5 de la ley que mierda es esta me vuelvo loco claro o sea BDS ha comido mierda que cojones es esto no tiene ningún tipo de sentido gente ¿cuántos puntos te dan por pasar de ronda en playoff? esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en el día de hoy vale escenario señores vamos a hacer un escenario realista ¿vale? es que si entramos en playoff estamos por favor ganemos los dos partidos y a tomar por culo tío ¿lo tienes abajo? ah claro uy 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 que solo te dan 20 por quinto sexto jódete mucho cabrón jódete mucho y mama polla que te encanta que solo te dan 20 más de puta madre jódete mucho claro tienen que hacer top 4 tienen que hacer top 4 es que esto esto es pasando una ronda de playoff aquí tienes que pasar dos 65 puntos 65 más 65 130 a mamar 65 más 85 150 ¿no? uy 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 es que es que atención es que esto señores esto es pasando ronda de playoff ¿eh? es que esto ya es duro uy 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 qué motivado estoy boh qué motivado claro por eso decía el del chat que están obligados a hacer top 4 correcto claro pero también te digo los dos no pueden hacer top 4 es decir si ya hay anches top 4 heretics es top 3 ¿qué cojones habéis hecho? los de arriba pedazo de gilipollas claro que es la gran pregunta que me hago en el día de hoy pero es que cuidado si Giants y heretics lo hacen muy bien a lo mejor SK ha perdido en primera ronda de playoff si SK pierde en primera ronda de playoff sus puntos son estos ya se los han sumado no nos superan claro es que aquí no cabe todo el mundo es que aquí no cabe todo el mundo es que aquí no cabe todo el mundo si Vitality entra en playoff más 150 pero claro si Giants y heretics lo hacen muy bien significa que a estos dos les han ganado no 160 me cago en mi puta madre mierda ah lo he calculado mal 160 más 45 160 sí qué putada aquí no cabe todo el mundo señores esto es una puta realidad si heretics y Giants lo hacen muy bien SK palmado dejadme pensar un momento dejadme pensar un momento no no señores escuchadme una cosa las Legrand Finals son muy viables o sea para empezar si este finde lo hacemos bien estamos dentro ¿vale? bien vamos a poner que lo hacemos mal perdemos al minuto 10 las dos partidas o sea locura total Sergio Ferra con Tristana Ibai ¿no estáis al 100%? no no Brian no 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 estamos al 100% pero pero estos cuatro lo tienen que hacer muy bien estos cuatro no caben porque si estos cuatro caben este ha caído si este cae no nos supera es que no caben todos es que lo ha explicado el del chat es muy sencillo es que Giants Rogue Heretics y Carmine Corp es que prácticamente los cuatro están obligados hacer top cuatro para dejarnos fuera señores es que no caben todos es que significaría que G2 Fanatic BDS y SK han hecho top cuatro cinco seis y siete de la ley que es que es una locura es que es una locura es que a Carmine Corp y a Rogue solo les vale ganar el split es que a Carmine Corp y Rogue solo les vale ganar el split correcto Carmine Corp queda segundo y les sacamos cinco puntos no no que a Carmine Corp y Rogue el top cuatro no les vale de nada comparado con nosotros digo top tres ah no porque el top tres entra directo coño hostia es verdad puta regla de mierda Negreira League es verdad que el top tres entra directo joder da igual los puntos claro si eres top tres tienes menos puntos que nosotros pero le han metido en el este claro pero el tema el tema del top tres es que si Rogue hace top tres para que también esté Kakorp Kakorp tiene que ser top dos ¿me entendéis? o sea los dos no pueden ser top tres o sea uno es top tres y el otro es top dos es decir se han cargado a G2 a Fnatic y a B10 y a SK hostias y a Vitality hostias joder macho que ha pasado que ha pasado hostia lo del top tres toca la polla ¿eh? ¿a qué ha venido lo de que el top tres se entra directo o sea con menos puntos y entras directo con 35 puntos menos? hostia puta negra ir a League de Manual ¿qué mierda es esa? o sea ¿se hace Rogue un top tres 35 puntos menos y entra? hostia me parece una puta mierda no 120 más 45 no gente 120 top tres de Summer son 120 no es más 45 no 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 son 120 puntos top tres no 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 más 45 ni pollas en vinagre no no son 120 señores oh que asco me cago en la puta pero bueno da igual Ibai no tienen nivel hombre si sería raro ver a Rogue top tres de la Leg la verdad joder vamos a ser sinceros hostia estoy muy ilusionado estoy muy ilusionado señores estoy muy ilusionado ahora mismo estoy muy ilusionado hay que darles este mensaje a los chicos señores no estamos tan mal estáis llenos de mierda hasta arriba pero no os habéis dado cuenta que enfrente hay un rollo de papel higiénico gigante de Scotex que cojones está el perrito de Scotex ahí que hace hostias un puto rollo de papel higiénico gigante gigante que nos podemos limpiar la caca me cago en la puta no lo había visto no lo había visto es que claro ahora estamos joder huele a mierda oh que mal pero oye oye que ha traído Merce toallitas hostias es que no estamos tan mal señores es que no estamos tan mal y aquí estoy contando que no entramos en playoff si entramos en playoff ya lío la de Dios es Cristo no claro si entramos en playoff tenemos 200 puntos ya estamos dentro o sea literal literal por favor en serio de verdad estamos muy vivos hay que afrontarlo con positividad de verdad hay que afrontarlo con positividad estamos muy vivos en serio hay que cambiar el mindset ya tiene que llegar este puto clip ya todo el mundo lo digo en serio de verdad en serio es que esto esto es clave esto es un escenario cojonudo vamos a ver el calendario yo sinceramente ni había querido ver las matemáticas quedándonos fuera porque yo quiero confiar que este fin de salga bien y deseo que casi sea o sea no quiero repasar el escenario de qué pasa si pierdo porque no he perdido todavía ¿me entendéis? pero bueno es verdad que tampoco perdemos nada por hacerlo total estos son típicas rayadas de madrugada ¿no? hay que ser analista siempre sí, sí pero bueno yo si fuese jugador obviamente estaría centrado en los partidos no en hacer matemáticas porque no toca o sea eso ya lo sabrá Melcet o o quien sea joder ¿cuántos partidos hay? ¿qué es esto? ¿Sandai? bueno pues no puedo ver los partidos señores Loli Sports va mal Lek Lek pero calendario por favor ¿qué es esta mierda que es esta mierda de web hostias a ver Saturday 29 si es esto ¿no? Saturday ¿qué mierda es esta? Heretics Fanatic vamos con Fanatic Rogue Giants no tiene que ganar Giants qué cojones hostias no, no tiene que ganar Giants no, no señores tiene que ganar Giants pon Schedule es que no va no, no tiene que ganar Giants señores qué ilusión joder hostia han cambiado la web de Loli Sports tío esto es una puta mierda ¿dónde coño está el Schedule? Schedule pero no me sale filtrar Lek por favor quítame la LCK la Liga B Lek vale bien eh Fanatic Heretics vamos con Fanatic Rogue Giants vamos con Giants G2 Vitality G2 a full G2 a full SK Carmine Corp SK a full pero bueno sí ah que jugamos los últimos hostias vale sábado hostias hostias ah y el domingo los y el domingo los segundos boh 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 bueno no coincide con España el domingo ¿no? Giants Carmine Corp el último y aquí con G2 y aquí con SK a muerte y aquí con SK a muerte señores SK a muerte nos la pela nuestro partido G2 a full y este puede que nos dé igual este puede que nos dé igual de hecho es probable que este nos dé igual porque los dos tienen tres victorias como mínimo la verdad pero sí mejor Giants pero este puede que nos incluso hasta que nos dé igual hostia es que aquí tío escúchame una cosa es que estos se pueden hundir es que estos tienen dos G2 y SK señores estos tienen dos ay Dios mío como Vitality se quede fuera de playoff la que lío es gorda la que lío es gorda pero gorda ay Dios mío que van dos cinco ay Dios mío como se queden Heretics y Vitality fuera que la que lío es gorda ay Dios mío ay Dios mío Dios mío que la que lío es pero de loco de volverme loco que Heretics tiene Fanatic y G2 ay Dios mío que me vuelvo loco ay Dios mío que me vuelvo loco bueno os digo más bueno no que cojones es que si se quedan fuera Vitality y Heretics es que estamos nosotros dentro estamos el domingo en las Leigh Grand Finals ay Dios mío bueno con que se quede uno de los dos fuera es suficiente Heretics o Vitality fuera que alegría madre mía que alegría chico hay que acabar en el calabozo Ibai que pasa si ganamos los dos partidos si ganamos los dos partidos pues es probable que podamos estar dentro sin desempates como podríamos estar dentro sin desempates que Vitality pierda los dos y que Heretics pierda los dos por ejemplo que Vitality pierda los dos y que Rogue pierda contra Giants por ejemplo mira escenario que estamos dentro sin desempates nosotros ganamos los dos Heretics-Palma contra G2 y Fnatic y Rogue-Palma contra Giants ahí estamos dentro sin jugar desempates porque estos acaban con dos estos acaban con dos y nosotros acabamos con tres que sí que es difícil pero bueno te estoy diciendo el escenario ya está que es Heretics pierde contra Fnatic y G2 y nosotros ganamos nuestros dos partidos más Giants gana Rogue este inicio de sábado es brutal este inicio de sábado es brutal o sea aquí aquí hay media temporada como el que no quiere la cosa aquí aquí hay media temporada en estos tres primeros señores y hay que hacer esto pa 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 pero bueno y luego el domingo buf que ilusión que uy 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 que ilusión tengo ahora mismo señores si hay que transmitir este mensaje estamos más vivos de lo que parece que la situación es delicada evidentemente porque además hay resultados que nos pueden venir muy mal gana Heretics gana Rogue si gana Heretics si gana Rogue si gana Heretics gana Rogue gana Vitality y nosotros perdemos el sábado estamos eliminados claro es que cuidado si ganan 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 perdemos estamos fuera claro es que hay que ver también esos escenarios malos claro tendrían que darse cuatro resultados malos pueden darse la verdad que daría pena el domingo no jugarse nada sería duro yo quiero que que hostia quiero llegar vivo aquí si pierde Heretics el partido ya estamos vivos el domingo pase lo que pase no perdón luego tiene que perder también Rogue o Vitality o ganar nosotros es clave esto estos tres partidos son clave claro también te digo esto estamos contando con que nosotros perdemos si nosotros perdemos vamos unos 7 en la leg que esperamos con unos 7 gente claro es que al final tampoco tiene mucho más ¿no? a ver standings me he equivocado es que ya hay ah Giants tiene 2 hostias cuidado hostias que Giants tiene 2 hostias que Giants tiene 2 hostias hostias que Giants tiene 2 claro que si Rogue gana Giants es una putada pero que Giants tiene 2 claro 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 si Rogue gana Giants es una putada porque Rogue tiene 3 pero Giants tiene 2 claro es mejor que gane Giants porque nosotros jugamos contra Rogue entonces directamente les podemos quitar una victoria pero claro cuidado cuidado que la clave es que gane Fanatic Fanatic se juega a ser primero Fanatic tiene que ir a ganar como animales la clave es que Heretics pierda y luego si Rogue gana Giants es una putada pero Heretics y Giants tienen 2 y jugamos nosotros ¿sabes lo que te quiero decir? calma calma soy muy de Fanatic soy muy de este equipo soy muy de Seyunyun soy muy de Hyundai Soy mucho de Pablo Vegas Pérez y de Marek Bratzda bueno a ver va a estar emocionante gente por lo menos eso que nos vamos a llevar gente estaba Quentin en el chat Quentin ¿estás por ahí? está Reven Reven te voy a llamar Discord ah no estás en Discord a ver si está Quentin es que Quentin estaba en el chat no están se han quedado dormidos gente qué puta ilusión estoy muy ilusionado ahora hay que transmitir positividad no están los dos dormidos yo mañana madrugo en verdad tengo un horario últimamente chavales se me ha ido la olla en verano estoy durmiendo a las 5 de la mañana no sé qué me pasa Reven está en el chat pero no está en Discord está en la cama viéndome está en la cama bueno gente era un preguntas y respuestas y se ha convertido en el streaming de la ilusión ¿eh? ¿ibais por lo de México? no te creas si tenía buen horario sin más me he quedado ahora por la noche haciendo gilipollas y pensando en los partidos tío y ahora me quedo no sé no sé qué me pasa Ibai explica cómo va el formato de la LEC el formato de la LEC pues temporada regular 9 partidos y luego empiezan los playoff al mejor de 3 y se convierten en un mejor de 5 básicamente Ibai España juega clean para mí la mejor selección de la Eurocopa tío pero es verdad que luego te la juegas en un mano a mano contra supuestamente Alemania y ahí obviamente será jodido habrá que tener el día ¿ayer me tuviste a las 5? sí, ayer me quedé con Polotelli quería entrar una hora y dormirme y me quedé 4 horas o sea, acojonante y encima me he enzarzado con todo el mundo pero bueno típico, gente es que últimamente tengo que tengo que desahogarme ¿sabes lo que te quiero decir? tengo que desahogarme últimamente como COI me pone de mala hostia necesito desahogarme con otras cosas y mi manera de desahogarme es vacilar a los niños de la Kings League entonces me quedo tranquilo pero me noto que estoy necesitando demasiado desahogo ¿sabes? como COI me pone tenso y no fumo entonces yo me estoy desahogando con los niños de la Kings League entonces me quedo tranquilo claro, pasa que me insultan sin parar ¿sabes? pero me da igual porque es irrelevante o sea, son insultos como cuando un niño te está pegando de dos años y te quita asqueroso pero claro es verdad que tengo que parar tengo que parar porque es que me está dando mala imagen pero es que ya me da igual ya a día de hoy gente ya en casi 2025 ya que más dará entonces claro como no fumo me estoy desahogando con la Kings League o sea, es lo que hay comentario sí lo de los comentarios de TikTok lo del cambio físico sí, no sé o sea he visto que está lleno ni me había dado cuenta de esos comentarios y he visto que está lleno en todos los TikToks digo, mira hacemos un trato hago el cambio físico cuando dejes de vivir en casa de tus padres y tengas un trabajo ¿vale? cuando tú hagas eso yo hago el cambio físico hacemos un trato es un trato justo ¿sabes? y es verdad te lo juro que me di cuenta el otro día digo, hostia está lleno en todos los comentarios o sea figúrate hasta qué punto me suda la polla TikTok que creo que llevan tres semanas comentando esto en todos mis TikToks en plan acoso masivo y de verdad que me he dado cuenta porque lo puso un chaval en Twitter el otro día todo por la puta gilipolle de la mierda de la Ginsley de los cojones la madre que me parió pero vamos que ya os digo ni me he dado cuenta al final TikTok tampoco yo que sé pero es verdad que es raro porque está siendo como un acoso en masa o sea es raro o sea en plan yo ahora hago un TikTok hablando de que no sé me han pegado siete puñaladas y el comentario es Ibai cambio físico lo prometiste es raro aparte ¿qué coño quieres que haga con el cambio físico? me corto mis dos pedazos de tetas en directo y lo hago ya o sea vale he empezado pero ¿y cuándo acabo? ¿sabes? es raro pero bueno a ver ¿qué está pasando? o cuando se te pete el corazón bueno sí cuando se me pete el corazón pues se me habrá petado también te digo ya he vivido mucha vida yo ya estoy contento o sea mis años de vida han sido de más calidad que los de algún subnormal de TikTok que viva 100 también te digo o sea igual me cambiaba mi vida por la suya también te digo hostia vivir 80 años y que 20 de ellos sean insultando en TikTok ¿qué querés que te diga? yo ya vivo suficiente o sea la verdad a ver ¿qué pasa? me he ilusionado mucho con la LEC chicos me he ilusionado mucho con la LEC de verdad te os lo digo en serio gente hay que transmitir positividad o sea es jodido yo entiendo que es una situación joder la verdad que es una situación que es difícil de soportar pero joder ilusiona tío no estamos muertos para nada hombre lo que sí que tenemos que hacer lo que sí que tenemos que hacer gente es mejorar porque al final de nada sirve entrar en LEC Grand Finals o seguir vivos si no avanzamos o sea al final nos van a eliminar ¿no? tarde o temprano pero claro todo lo que sea comprar días y comprar posibilidades hostia es de puta madre claro o sea cuanto más tiempo nos des el paciente sigue vivo ¿no? hostia me había dicho el médico que iba a vivir dos días ahora me dice que dos años hostia de puta madre gracias 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 cabrón muchas gracias así que hay que hay que verlo gente hay que verlo trust the process Ibai muy necesario programa como el de hoy en este canal el contenido ha estado genial sí lo he visto chispa muy bien que outfit llevaba Karchez además un poquito de chico moderno madrileño del típico que toma vermut cada día sí sí ha estado muy bien la verdad Ibai la crisálida la paga Pedro Sánchez pásalo estoy de la financiación de Pedro Sánchez estoy hasta los huevos tío el otro día tuve que pagar Hacienda hace una semana tío y me dicen que me financia Pedro Sánchez me cago en la puta tío hace cuatro días he pagado 11 carreteras de Salamanca me cago en mi puta madre hostia puta no suelta un puto pavo tío no suelta nada tío no está ni el bono cultural en la velada me cago en la puta tío la operación crisálida la paga Junts per Cataluña gente no Pedro Sánchez la diferencia de entrar en playoffs es entrar a la Legrand Finals top 4 no por supuesto no no si débil hombre es que si ya nos ponemos a mirar seeding evidentemente de las Legrand Finals desde luego que entrar como top 5 top 6 es bastante peor que entrar como top 4 pero como como estamos en una situación tan jodida al final te vale cualquier cosa pero si si desde luego que hay que ganar este finde porque encima nos da puntos para estar en las Legrand Finals y creo que como top 4 que nos acerca todavía más al mundial pero claro evidentemente en una situación tan de mierda cualquier cosa te vale hostia que has entrado como top 6 a las Legrand Finals mira chico o sea me sirve una barbaridad pero pero si si desde luego que tendríamos un seeding peor las cosas como son sin duda Ibai has hablado de Valorant y del vídeo de Arroz de Aeroz bueno yo creo que no toca al final él hizo su vídeo nosotros hicimos nuestros comentarios tema zanjado es al final ya algo que pasó hace pues una semana yo creo que ha pasado ya de esto justo una semana del martes pasado creo que ahora mismo no toca yo entiendo su parte y en base a ello yo he tomado pues diferentes decisiones ya está a alguno le gustará más a alguno menos y punto la verdad que en Valorant hay que ser sinceros que que es verdad que hemos estado en momentos ya de desesperación o sea en Valorant gente la verdad que ha habido momentos de haber perdido ya casi la cordura sabes como cuando estás con mucha fiebre y tienes una alucinación acabas de ver yo que sé un pájaro que habla hostia de verdad yo en Valorant a veces me he sentido así me he sentido ya que lo que vivía no era real o sea deber de decir es que no no sé qué decir estoy a punto de gritar en mi habitación he enloquecido he enloquecido he perdido la cabeza entonces hay que controlar esos sentimientos también porque a pesar de que no paran de ser derrotas constantes hay que seguir hay que seguir trabajando y con confianza de cara al futuro pero también yo espero que la gente lo mismo que nosotros coño intentamos tener empatía con todo el mundo pues también la gente tenga empatía con nosotros de decir a ver estos señores llevan desde enero de 2023 mamando como animales es normal que ya haya un punto de de haber perdido la cabeza también luego se junta un poco con hasta tomarte el tema con humor que luego cuando te lo tomas con humor también es ofensivo sabéis que al final nosotros uno de nuestros grandes escudos y defensas es hacer humor con la situación porque ya hay un punto que es o reír o llorar y yo prefiero reír entonces en esa parte de hacer como humor también a veces es ofensivo nos reímos de nosotros mismos también mucho a veces también del equipo entre comillas lo entiendo o sea puede ser feo lo entiendo es que eso es lo que hay o sea entonces hay que bueno vivirlo con un poquito también a veces cuando te lo tomas con humor la gente se lo toma mejor es más divertido el co-streaming el otro día por ejemplo en el partido de VCT me habló Valen que el que trabaja con porcinos y me dijo me estoy partiendo la polla con vosotros y digo tío pues mira por lo menos está siendo un contenido entretenido ¿sabes? porque como nos pongamos a hablar solo de las cosas malas parece la tristeza la tristeza co-stream y tampoco mola la verdad Ibai tienes que hacer lo que te salga de la polla SEGU23 es un gran consejo lo que pasa que yo si hago lo que me sale de la polla tiene consecuencias sobre otras personas que no quiero que mis actos les repercutan en sentirse mal o algo pero si a veces pienso en hacer lo que me sale de la polla lo que pasa que lamentablemente a veces lo que hago lo hago en directo y esto pues llega a más sitios lo que hay a ver qué pasa Ibai tú te pareces a tristeza de al revés tú te pareces a tristeza de al revés es una referencia a una película la verdad es que no lo sé quién es tristeza de al revés pero seguro que en la leg no va a 1.6 así que no se queje no sé quién es tristeza de al revés Josélete vuelve ojalá que vuelva y el tío de bárbaro de que he dejado y habéis pensado ya no 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 todavía no tío todavía no es el momento bueno tenemos una reunión todos ya te digo la semana que viene en Madrid y ahí trataremos de varios temas también espero que el equipo de Valorant pueda estar por allí enchufado y demás para poder hablar con ellos es verdad que la semana que viene todavía no habrá acabado la VCT pero ya sí que quedará muy poco porque esta semana hay dos partidos la verdad Ibai es la película de emociones hostia no lo sabía no 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 yo soy tristeza sí a ver hoy no hoy soy ilusión la verdad Ibai entrado hace nada lo que mejor los que mejor queden en las leg finals correcto Beri sí el campeón del summer split clasifica al mundial y el los otros dos mejores de las leg grand finals van al mundial junto al campeón del summer split correcto y en las leg grand final solamente hay seis equipos por lo tanto de seis clasifican dos o mejor dicho de cinco clasifican dos porque ya habrá uno clasificado que es el campeón del summer split vale entonces de cinco clasifican dos dependiendo del seeding tienes loser bracket o no vale entonces ¿contra quién te enfrentas? pues mira te voy a hacer un resumen para que lo entiendas mierda he perdido el link me cago en la puta me lo podéis volver a pasar gente el de los puntos por hacer un resumen rápido la verdad la verdad que no me sé el formato con exactitud porque no quiero pensar en algo en lo que no estamos clasificados pero 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 bueno y by control es que es que no sé cuál es a ver leekpedia creo que me sale por aquí ¿no? ¿es leekpedia gente? joder ¿dónde mierda está lo de los puntos? leekpedia a ver lo busco en un momento ma leek y los puntos donde mierda sale ¿alguien tiene el link chavales? es que estoy en leek pero ¿dónde está lo de los puntos? pixie van steam roster champion stats player stats ¿dónde mierda está lo de los puntos? 2024 season a ver aquí no no está aquí me cago en tu puta madre hijo de puta ma masters perdón leek scoreboards no está en scoreboards me cago ah vale lo habéis pasado está en ah season championship points ok vale pues para la siguiente lo busco así vale sería por ejemplo así ¿vale? por ejemplo ahora para que entiendas el formato cómo sería ¿vale? bueno no sé si alguien del chat me lo puede corregir es que no me sé el formato con exactitud pero pero para que para que te hagas una idea por ejemplo leek grand finals sería ahora mismo SK contra vitality al mejor de 5 el que pierda está eliminado y el que gana sigue vivo ¿vale? para intentar pelear por el mundial para que tú me entiendas un poquito cómo sería el formato top 5 y 6 al loser bracket ah no se enfrentan entre ellos ¿no? vale pues gente me lo podéis explicar es que podría de ejemplo de 2023 pero no sé si es el correcto gente sería tercero contra sexto sería tercero contra sexto y cuarto contra quinto mírala ahí en leekpedia ¿dónde sale chavales? fantasy more fandoms american championship a ver uno contra seis y dos contra cinco vale primero contra sexto segundo contra quinto y tercero contra cuarto ¿verdad? vale championship points are being used to qualify your teams into the season finals ¿vale? los puntos de campeonato se utilizarán para clasificar los equipos a la season finals seis equipos clasifican a las leek 24 season finals el campeón de invierno campeón de primavera y los tres mejores equipos de verano estarán clasificados directamente con el mayor número de puntos ¿vale? campeón de invierno G2 campeón de primavera G2 y en este caso el top tres de verano estarán clasificados con el mayor número de puntos ¿vale? the number of the teams qualified via championship points will increase if a team will qualify through multiple seasons the number of teams qualified via championship points will increase ¿what? what the fuck are you saying bro? what the fuck are you saying bro? ¿cómo? claro o sea if a team will qualify through multiple seasons the number of teams qualifying via championship points will increase lo que dice que si G2 gana todo entrarán por puntos ah vale me estáis diciendo gente que le dé a show algo ¿verdad? a ver algo bueno me habéis dicho que le dé aquí estas son las normas del desempate ¿vale? esto no tiene mucho más que si hay un solo campeón entrará más por puntos ok vale vale esto no nos influye mucho aprieta en season finals ¿aquí? 65.000 euros joder macho Rayo no tiene un duro tú te cuesta estos son tres skins de Ari eh Worlds 2024 Worlds 2024 ok ya está ya está G2 clasificado Winter Spring primero Summer primero Summer tercero vale 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 G2 clasificado el top 3 de verano y los dos con más puntos ¿vale? lo veis aquí ¿vale gente? esto ponemos un ejemplo ahora mismo sería G2 Fnatic V10 pongamos que SK Gaming ¿vale? hostia es peligroso ¿eh? el Summer 3 es peligroso hostia es el Summer 3 es peligroso ¿quién puede ser gente? claro claro pues es que no 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 tiene nada que ver ¿quién puede ser gente V10? claro puede ser G2 otra vez no ¿por qué puede ser G2 otra vez? gente claro esto puede ser Fnatic V10 SK claro claro depende quién gana el Summer Split claro depende quién gana el Summer Split claro 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 si el Summer Split lo gana V10 claro sí entiendo sí 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 si eres cuarto no entras entre los tres mejores claro 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 lo entiendo claro y aquí sería el que más puntos tenga y el que más puntos tenga ¿vale? después de el first second third of Summer y G2 vale 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 si lo gana G2 hay un puesto más correcto claro claro es decir gente nos interesa que G2 gane el Summer Split ¿vale? nos interesa que G2 gane el Summer Split esa es la realidad o sea nos interesa o que haga top 3 exacto si gana mejor que haga top 3 o sea G2 necesita hacer un buen Summer Split ¿vale? tiene que hacer un muy buen Summer Split hay que ir con G2 a muerte ¿vale? y con Fnatic y con B10 también realmente y con Fnatic y con B10 también hay que ir realmente es así si es que ya nos han superado Fnatic y B10 o sea es que realmente también con Fnatic hay que ir con Fnatic hay que ir con B10 y hay que ir con G2 es que tienen que ser ellos el top 3 el top 3 de la leg si no somos nosotros yo firmo ya Fnatic B10 y G2 ya está seat lower R1 loser seat higher R1 loser pero aquí no está establecido el round 1 round 1 round 3 finals Ibai por eso es muy bueno que en estos playoffs en primera ronda no jueguen ni G2 Fnatic que se cabe y 10 entre ellos correcto Best correcto Best muy importante la verdad que el sorteo toca los huevos sí el sorteo toca los huevos es cierto habrá que tener un poquito de suerte pero bueno piensa que sí hostia el sorteo toca los huevos tío sí el sorteo toca los huevos ya ya sí vale señores estos de aquí arriba tienen loser bracket ¿ok? y este es el top 4 de la leg de 2024 es decir ¿por qué sería importante que nosotros llegásemos a playoffs este fin de? porque es bastante probable que podamos estar en el top 4 de 2024 lo que nos daría una vida extra si no me equivoco sería primero contra cuarto y segundo contra tercero ¿correcto? eso sería eso sería lo lo correcto ¿no? claro primero contra cuarto y segundo contra tercero pero calma porque los que pierdan aquí se enfrentan a estos es decir ahora mismo vale pasadme otra vez el link que tengo que abrir otra vez el link por favor para compararlo lo tengo por aquí si me podéis pasar el link para no volver atrás ¿vale? gracias el de los puntos vale ahora mismo señores para que tengáis el ejemplo no significa que vaya a quedar así pero para que lo entendáis Matt Lions Coy contra G2 y Fnatic contra B10 los que pierdan de estas eliminatorias que no son eliminatorias se enfrentarían a SK y Vitality ¿lo entendéis? por lo tanto SK y Vitality esperan aquí y SK y Vitality no tienen loser bracket SID LOWER R1 loser aquí y el HIGHER R1 loser aquí y aquí esperan SK y Vitality los que ganen de este enfrentamiento se enfrentan aquí y los que ganen de este partido está en el mundial ¿correcto? sí, sí esto es top 3 uno en la final dos aquí van al mundial uno en la final dos aquí van al mundial ya está G2 Fnatic vs Lions Coy se acabó fin boom al lío es decir tienes que ganar dos bocincos y si haces top 4 tienes loser bracket o uno o un bocínco no no que cojones si ganas aquí estás en el mundial no si ganas aquí estás en el mundial claro no no este que gana y este que gana están en el mundial están aquí sí, sí, sí y luego aquí aquí uno va a la final este baja este sube uno, dos y tres tres al mundial ¿lo entendéis? sí, sí aquí si tú acabas top 4 de la LEC estás a un bocínco del mundial este en el mundial y este en el mundial este a la final clasificado este baja uno sube uno, dos y tres porque aquí no hay nadie uno, dos y tres los tres en el mundial y por el lower bracket tienes que ganar dos uno y dos y estás en el mundial pero si aquí haces top 5 y top 6 tienes que ganar dos bocincos de manera consecutiva lo normal es que el bocincos que tengas que ganar aquí lo normal ¿vale? supongamos que se enfrentan G2 contra B10 aquí deberías ganar a un B10 de turno y aquí deberías ganar ASK ¿no? ASK porque aquí imagínate que están G2 y Fnatic y estos dos están en el mundial ya ¿vale? y aquí están SK Vitality Maldaiosco y B10 de estos cuatro uno va al mundial por ejemplo o sea estos son ejemplos gente no sé por qué me estáis diciendo que si G2 gana el Summer Split cambia algo ¿por qué decís eso gente? da igual G2 gana el Summer Split y G2 está en el mundial pero G2 juega aquí lo que yo quiero es que este G2 llegue aquí porque este está en el mundial ¿me entendéis? no cambia nada G2 gana el Summer Split G2 está en el mundial pero G2 tiene que jugar esto y yo lo que quiero es que G2 como ya está en el mundial llegue aquí o aquí ¿me entendéis? no no cambia nada si va directo sí claro no ¿qué coño va a ir a medio gas G2? imposible G2 quiere ganar la LEC si este es el título grande de Europa G2 está en el mundial y aquí van como hijos de puta estos te ganan hasta las Arams no tiene nada que ver nada, nada, nada no tiene nada que ver G2 estará en el mundial clasificado pero va a jugar esto igual y quiere ganarlo entonces va a hacer uno, dos, tres ¿me entiendes? ya está tres bocincos claro da igual aunque G2 esté en el mundial ellos juegan las LEC la putada sería que G2 gane el Summer Split y palme eso es una putada eso sí que es una putada fuerte ah, estamos muy bien es importante ganar porque le dará el Situro correcto pero señores escuchadme una cosa la realidad la realidad de esta vida que es perra y esto tiene que llegar por favor a todo el mundo no como presión sino como ilusión porque presión ya no hay nada nos han tiroteado somos 50 cent welcome to the candy shop si hacemos un buen finde y entramos en playoff y en consecuencia quedamos top 4 de la LEC estaríamos aún mejor de 5 del mundial esa es la realidad en la que estamos viviendo en el día de hoy señores de verdad en serio podríamos estar aún mejor de 5 del mundial o a 2 vale a 2 vale a 2 a 2 es que esa es la realidad gente de verdad por mucho que hablemos y que tal de verdad esa es nuestra realidad que no es fácil que no es fácil que si no es fácil si fácil no hay nada en esta vida si no es fácil ni dormir a veces cuesta dormir pero señores esto es la realidad en la que vivimos son los datos en serio es que son los datos gente de verdad es lo que hay es lo que hay es así gente no hay más no hay más gente no hay más hay que ir a por ello gente ahora estamos muy mal pero el día que estemos aquí ¿cómo estaremos? o el día que estemos aquí hostia no estamos tan jodidos y esto es en agosto cuidado que en agosto hay tiempo para charlar para meter horas cambio de parche lol verano daikiri mojito bloody mary gin tonic roncola destornillador baileys etc es que cuidado es que estamos aquí es que esto es nuestra realidad y dependemos de nosotros si ganamos los dos partidos este fin de semana lo normal es que estemos o clasificados o en desempates fin boom al lío ya está no tiene más b10 y rogue señores ya está b10 y rogue es fácil no se puede conseguir quizá tal vez puede ser es probable quien sabe es lo que hay señores el nivel de la leg está siendo bajo por nuestra parte si pero el lol cambia rápido el lol cuidado que el lol cambia rápido como pasa en muchos sitios joder el que era muy malo el que era muy malo hostia gana un mapa cambia mentalidad tengo confianza he vuelto a ganar otro hostia voy ganando scrims ¿qué pasa tú? coño 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 hostia que he metido 4 goles ¿qué es esto? señores es lo que hay esa es la realidad en la que vivimos por lo tanto bueno este preguntas y respuestas se ha convertido en el club de la motivación la verdad vamos a por ello no hay más creo que ya al final hablar de de tema de presión y tema de de gente ya es que da igual señores ya nos hemos dicho de toda la cara nos ha pasado todo lo malo que tenía que pasar señores queda una semana y quizá las leg grand finals vamos a por ello no queda más ¿el peor escenario es quedarnos fuera? por supuesto claro si todo se nos pone en contra estaremos jodidos si Rogue gana la leg Heretics hace top 3 y mi madre pues decide irse a vivir a Brasil pues probablemente me ponga triste sí pero la realidad es que oye y si sale bien y si sale más o menos bien medium tier es que cuidado es que yo no lo sé entonces como no lo sé lo voy a ver lo voy a ver lo que está claro es que no hay que hacer muchas piruetas mentales o sea no es imposible de no mira Ibai Rogue tiene que ganar 17 mapas seguidos Carmine Corp ganar 30 mapas seguidos y BDS tiene que ganar los Worlds que dices hostia está jodido esto no 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 es tan difícil o sea es difícil ganar sí pero que el camino es el que es BDS Rogue y luego leg grand finals ya está o sea no 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 tiene más BDS Rogue playoffs leg grand finals no tiene más de verdad repito BDS Rogue playoffs leg grand finals no tiene más ya está hasta incluso ganando uno de los dos te puedes meter figúrate lo que te digo con desempates con un 2-7 porque esa posibilidad también existe que esto ya es tremendo o sea es que ya está ganando ya uno de los dos mira que nos lo está poniendo fácil el profesor hostia puta tío que ha llegado el profesor y ha dicho José José la B la B la B era un examen tipo la C la C la C hostia eh es que es loco esto eh que con un 2-7 podamos entrar por desempates hostia por favor eh es que es acojonante gente eh es que con un 2-7 o sea solo ganando a Rogue o a B10 supongamos es que a lo mejor hasta podemos entrar por desempates hostia por favor claro lo ideal es ganar los dos partidos porque si solo ganamos uno ya dependemos de alguna carambola pero joder macho de verdad joder macho por favor de verdad que un 2-7 por favor dios mío bueno eh algo bueno tenía que tener haberlo hecho también en invierno algo bueno tenía que tener también haber sumado en en primavera que es verdad que al final fue un top 5 top 5 barra 6 que hostia también te suma puntos eh así que nada gente eh vamos a por ello eran preguntas y respuestas que se ha torcido en 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 ilusión de preguntas y respuestas eh espero que bueno alguno le haya resuelto un poquito más la duda que tenga ganas también de ver este fin de la LEC y he llamado a Quentin y a Reven pero no están habían hablado en el chat pero bueno era mentira y y poco más gente al final iba a ir unas preguntas unos 10 minutos venga va unas preguntas 5 minutillos va y y me voy venga va tienes razón va va 3 de la mañana eh estamos mañana encima madrugo me cago en la puta vamos a ver va 3 preguntas gente va va 3 preguntas y me voy iréis a Berlín este fin de no lo sé no te lo puedo responder porque no depende al 100% de mi opinión de Valorant mañana eh disfrutar jugar 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 ¿no? como dice Maradona ahora juega Brasil correcto ahora juega Brasil Ibai ¿te ha afectado físicamente Koi? no 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 me me afecta cada vez tolero mejor las derrotas además lo que pasa que perder es muy jodido pero sí hombre obviamente sí es como una preocupación o sea no yo hago mi día a día con normalidad duermo 8 horas al día estoy bien pero pero sí es como bueno lo tienes ahí en la cabeza juegas el fin de viene partidos importantes tal quieras o no es como hay un pequeño pensamiento ¿no? de alguna manera con consejos para rendir profesionalmente llegar a ser el mejor eh tirzul a nivel competitivo de lolo esports yo no he competido en mi vida si te refieres a profesionalmente con con cualquier otra cosa streamer y demás pues sobre todo tío tener muchísima pasión en lo que haces yo creo que gran parte de todo lo que he conseguido ha sido por por meterle horas como un cabrón y y por sobre todo lo he disfrutado mucho todo lo que he hecho o sea en una balanza yo te diría que el 90% de las cosas que he hecho en mi vida las he disfrutado mucho pero muchísimo de reír de disfrutar de pasármelo bien y demás he tenido mucha suerte en ese sentido y oye para ti pasa lo que pasa y el proyecto sigue siendo a largo plazo hombre Saúl por supuesto o sea nosotros al final estamos en el primer año de una fusión que ha sido digamos milagrosa yo creo que la estructura de nuestro club no está al 100% terminada y no hemos hecho una transición completa este año podríamos decir entre comillas que era hasta de transición por así decirlo lo que pasa que a mí eso no me vale porque siempre queremos competir y siempre queremos ganar tanto en Superliga como si puede ser en Counter como si puede ser con el equipo de Pokémon o como si hasta podía ser con el de la LEC como si hasta podía ser con el de la LEC pero hostia nosotros hemos pasado por un proceso de una fusión que la realidad y un escenario realista era que esto no pasara por timings lo normal es que Koyu hubiera sido solo un equipo de Superliga y que en 2025 vete a saber que hubiese pasado nosotros a nivel de estructura somos un equipo muy lejano ahora mismo a G2 a Fanatic o incluso al propio Teameretics lo que pasa que tenemos muy buen potencial y tenemos para mí un gran futuro por delante eso es lo que yo creo que tenemos y los primeros seis meses aquí me lo han confirmado la verdad me lo han confirmado o sea creo que vamos a ir a mejor es decir internamente estamos yendo a mejor otra cosa son los resultados deportivos que vosotros veis pero nosotros nosotros internamente ahora mismo como te digo van a entrar cuatro nuevos patrocinadores en el club vamos a abrir entre dos y tres juegos nuevos los próximos meses va a haber un gran anuncio a final de año claro al final esto son cosas muy positivas que quizá no las veis porque no están anunciadas y porque ahora nuestra realidad es estar tristes con la LEC ¿sabes? pero claro nosotros gente ahora mismo estamos en un año de transición total o sea ese junte de Canadá Madrid también en parte Barcelona hostia ha sido mucha gente que se ha juntado y que ha tenido que cambiar de rol de trabajo de diferentes idiomas y pero bueno a pesar de ello queremos también competir durante 2024 no queremos ponerlo como excusa y decir bueno chicos como es un año de transición vamos a quedar últimos en todo y somos una mierda no vamos a intentar evitar no quedar últimos por favor como la LEC obviamente queremos ganar o intentarlo por lo menos siendo sincero todos los proyectos tienen futuro creo que nos presionamos mucho para llegar al top que es lo que queremos correcto si yo también Megabomboa también estoy un poco de acuerdo contigo creo que también tenemos mucho exceso de presión del cortoplacismo que también es normal porque la gente también se cansa de perder y es difícil pensar a largo plazo porque coño a día de hoy internet todo es dopamina al instante deslizo 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 y deslizo a día de hoy es difícil tener paciencia hay gente que la tiene también te digo hay de todo depende también qué tipo de persona madurez y edad tengas también esto cada uno lo ve de una manera diferente Ibai el domingo rompemos la maldición tenemos que romperla Wynn por favor tenemos que romperla deberíais darle más bombo al CS bueno yo Álvaro al final doy para lo que doy tío yo al final intento estar a todo la verdad pero bueno creo que en el counter también se han hecho grandes co-streamings y si anima ahí nos ha ayudado mucho la verdad nos ha ayudado mucho pero yo al final tío no no puedo estar a todo intento cubrir VCT Superliga LEC luego aparte tengo bueno pues el proyecto de la Kings League más cosas que están viniendo también a mi vida y bueno al final hay que organizarse un poco pero bueno Ibai si es la presión de trabajar con streamer de habla hispana Ibai si es la presión de trabajar con el streamer de habla hispana más grande del mundo es obvio ah dices que Koi tiene la presión de ganar por a lo mejor quién soy yo bueno puede estar un poco ligado está claro si las cosas donde estoy yo al final claro se entiende que todo tiene que ir bien o ser un equipo top sería raro que en algo que yo esté la gente entienda que podemos quedar siempre últimos hay otros equipos que no tienen tanta presión porque cuanta más repercusión tienes también más presión tienes de alguna manera claro si no tienes mucha repercusión hostia también es jodido mantener el club los esports son bastante jodidos también si no te ve nadie es jodido la verdad ¿se podrá meter más gente en el staff de la LEC? bueno seguro Wolf ha habido cambios en el staff de la LEC de tema de roles de bueno ya sabéis hemos hablado mucho del tema del draft de Merced y demás y ha habido cambios ha habido cambios internos que se van modificando cambiando y bueno Merced no drafteaba ahora el draft se hace entre todos creo que ahora se va a implicar más hay cosillas sí sí eh mira nomás SK tengo más likes que yo dice uno tengo más likes que SK en Twitter me cago en su puta madre vaya palo la pegó SK como el que no quiere la cosa SK está bien la verdad el Kame al Kameto le pasa la LEC ¿qué le pasa a Kameto la LEC? lo ha pasado mal el Alec Kameto ¿no? sí 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 Ibai que no hayas querido colaborar con Oscar de la Capital estando en México y en USA me duele no pero es que en Estados Unidos solo fui a a encerrarme con MrBeast tío o sea en Estados Unidos he estado en Estados Unidos pero fui a al laboratorio de MrBeast o sea Ibai tenemos que brindarle el contrato de Merced sí yo con Merced la verdad que estoy estoy encantado tío yo sé que ahora también hay críticas a Merced porque al final coño todo el mundo dispara todo el mundo ¿sabes? o sea aquí la culpa ha sido del Joya que es muy malo Supa que es muy malo Frescowi no das una Merced hijoputa vaya pelo llevas luego ahora la narrativa la culpa es de Skyn y luego también mía por el co-streaming dentro de poco le va a tocar a Rasquiperro al hijoputa entonces yo también entiendo que vamos como buscando culpables que es normal entre comillas cuando hay una racha mala pero para mí Merced es mi capitán vamos o sea hasta el final o sea yo he hablado más que nunca con él además estos días porque ya digo cuando las cosas van mal tiendes a hablar más que cuando van bien yo creo que algo casi natural y es es un jodido enfermo y se está dejando los huevos es que va a levantar esto como sea lo tengo claro tío entre todos no solo él pero lo tengo claro es que no me lo creo que esta historia vaya a acabar así de verdad no me lo creo es que no me lo creo lo digo en serio evento de K-Corpicoy va a haber un gran evento de Carmine K-Corpicoy y luego habrá también una sorpresa para nosotros pero sí han montado un eventazo de cojones joder vaya trampa nos han metido madre de Dios a jugar al Rocket League y su puta madre hostia ¿quién juega al Rocket League? ¿alguien sabe? pues habrá que montar un equipo ellos son campeones del mundo joder esto es como jugar a venga chicos vamos a jugar un juego nuevo que me he inventado se llama narrar carreras de canicas venga Cameto ponte a narrar hijoputa hostia cabrón ¿qué es esto tío? ¿nos quieres humillar hijoputa? bueno al final también es un poco ya lo veréis ellos tienen montado ahí un show que va a ser espectacular y bueno pues formaremos un poco parte y a ver qué tal qué tal lo hacemos también es verdad que bueno para cuando sea el evento habrá cambiado todo mucho tanto ellos como nosotros a ver cómo estamos en general ¿no? igual llevamos con un equipo de Rocket League tres meses y son la hostia o sea es que no se sabe llegaréis con el nuevo roster de VCT bueno no lo sé no vamos a hablar de esto por favor que no quiero más vídeos bueno Cristian al final yo creo que tienes razón en eso yo creo que no podemos poner como excusa el tema de que son rookies porque es verdad no lo vamos a poner como excusa pero están en su primer momento de tragar mierda a nivel internacional y esta experiencia la están viviendo ahora ¿sabes? de lo que es tragar mierda a nivel internacional y tragar mierda fuerte y en la competición hay que saber tragar mierda y mantener el avión cuando hay turbulencias y esta experiencia excepto el yo ya la estamos experimentando por primera vez muchos de ellos y esto es bueno un escenario complicado cuando no te salen las cosas ahí hay que ser duro mentalmente y demostrar qué tipo de jugador eres porque en invierno éramos la hostia y éramos el equipo divertido joven y nuevo primavera fue peor pero fue aceptable bueno fue un bajón razonable jugamos peor pero de alguna manera fue bastante salvable pero ahora claro es una situación ahora sí que es jodida ahora sí que es hostias esto aprieta como aprieta la cuerda me cago en la puta entonces esto por primera vez lo están sintiendo quizá alguno lo ha vivido en Superliga no creo porque todos han sido muy exitosos en Superliga Mirwin Supa Álvaro Frescowicz siempre les ha ido bien en Superliga mejor o peor pero siempre les ha ido bien y ahora hostia esto es jodido y en la competición señores es muy importante saber tragar mierda y aguantar los malos momentos eso es clave para cualquier equipo todos pasan todos pasan por grandes crisis y hay que aprender a gestionarlas lo que pasa es que la nuestra está siendo grande pero esas grandes crisis hay que superarlas todos tienen casi todos los equipos competitivos de cualquier disciplina pasan por una mala racha el tema es que hay equipos que su mala racha son tres derrotas y otros que la mala son quince pero hay que saber aguantar ahí como cabrones estamos a tiempo de hacerlo estamos a tiempo de hacerlo es así señores esto forma parte de la competición yo tenía claro que la mala racha iba a llegar de hecho Merced lo comentaba y todos pensábamos que era el split de primavera la mala racha bueno pues no también está siendo verano mierda mierda Ibai pasa que en invierno no se sintió las derrotas sí 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 yo también lo yo también lo creo guerrero sí yo también lo creo sí creo que también ganar maquilla mucho a veces tus defectos y mientras vas ganando todo todo es más fácil de llevar ¿no? no no igual las cosas malas no son tan malas porque estás ganando y eres exitoso pero no quita que el equipo tuviese cosas malas que igual era más difícil de identificar cuando perdíamos ¿sabes? porque cuando tú el equipo tiene debilidades pero las debilidades también se cubren con hemos vuelto a sacar el partido adelante dices hostia si es que no paran de ganar ¿qué les puedo decir? sí es cierto eso es totalmente cierto Ibai que te salió de imprevisto Ibai ¿cuándo harás la entrevista que te salió de imprevisto? perdona Lucas la entrevista que me salió de imprevisto que ¿cuándo la haré? no sé de qué me estás hablando yo hice una entrevista en México para un canal venezolano pero ya está subido en YouTube en invierno ganamos muchos partidos de milagro yo también lo creo Cluster bueno más que de milagro siendo muy buenos en el momento Clutch ese detalle ese detalle de minuto 35 37 teamfight flasheo perfecto Mirwin la jugada supacontal ¿sabes? yo tampoco es milagro o sea un milagro es que venga Dios y me diga Ibai te quiero pero ¿sabes? ese momento Clutch de minuto 38 teamfight 5 contra 5 me cago en la puta mecánicamente lo hemos sacado adelante con dos cojones ¿sabes? era muy bueno ganamos dos veces el quinto mapa y es verdad es verdad no no más que milagro era que que bueno teníamos el pecho caliente teníamos el pecho bastante calentito en invierno sí sí era un poco al revés que ahora antes ibas a una teamfight 5000 de oro por detrás y las sensaciones que podías ganar cualquier teamfight sí 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 es cierto en México dijiste que te salió una entrevista muy top no no Johnny está subida escuela de nada búscala en YouTube la subieron hace una semana no sé si ha quedado bien o mal yo bueno respondí como pude la verdad ¿qué quieres que te diga? ahora mismo hice lo que pude ¿qué es que pondrá mejor? no creo que ponga el mejor de tres el año que viene Jesús en la leg no creo bueno no lo sé qué coño quiere hacer rayos pero no creo Ibai ¿qué crees que se puede hacer para que en el equipo tomemos mejores decisiones? creo que es uno de los puntos débiles dices a nivel de de shotcalear yo creo que Melcet es lo que más está trabajando tío pero no es tan fácil identificar los errores que tenemos y solucionarlos al momento ¿sabes? creo que estamos trabajando mucho precisamente en el tema de la comunicación y en el tema de identificar cosas en partida y hemos trabajado mucho en eso pero claro de trabajarlo que crees que haya mejorado que los entrenamientos puedan ir bien a que después en el partido oficial salga perfecto hay ese paso que tenemos que hacerlo sí o sí ¿sabes? de verdad tiene que ocurrir porque al final no es lo mismo creer que hayas mejorado en algo que demostrarlo en game o sea es clave esa parte es clave la verdad es clave ¿Ibai se nota que algunos jugadores están en mental desde el inicio del game? no lo creo Juan tío de hecho yo creo que nuestros inicios de partida son buenos cuando nosotros nos empezamos a liar es cuando hay que empezar a tomar muchas más decisiones de cara al mid game yo de hecho creo que al principio no estamos mental boom de hecho ¿qué cojones? jugamos contra SKA que es uno de los mejores equipos de la LEC por resultado ahora mismo y la verdad que el relief estaba fantástico 2.000 dólares arriba 2 dragones gente con ventaja fresco güey por delante o sea eso no es entrar mental boom porque tus primeros minutos han sido buenos entrar mental boom es minuto 10 he perdido no no nosotros al contrario si nuestro problema empieza a ser cuando en mid game hay que tomar esas decisiones de tercer dragón push de medio no tengo cubierto el flanco de atrás sale el Nashor claro eso ya es más en el mid game que en el early ¿sabes? el otro día perdimos la partida literalmente en el minuto 20 en el 20 antes del 20 íbamos o por delante o como mínimo bastante bien dentro de ventaja en dragones ventaja incluso en el marcador de oro la verdad es jodido es jodido ¿has visto el bracket de la eSports World Cup? pues no lo he visto stream pero han ido los mejores equipos del mundo literalmente el MSI sí es espectacular las cosas como son bueno Ibai ¿qué podemos ayudarte para hacerte feliz? hombre yo soy bastante feliz por lo general la verdad supongo que todo el mundo tiene días y días aparte he tenido una bronquitis jodida de México he estado con mucho antibiótico estas semanas que el antibiótico a veces te deja un poquito más jodido más un poco cansado y tal la verdad que estoy de puta madre ¿qué quieres que te diga? o sea estoy la verdad que por lo general bastante de puta madre pensando mucho en qué hacer con mi vida de cara al año que viene y ver cómo le enfoco y qué hago y tal pero la verdad que estoy bastante bien tengo ganas de la velada también que noto que ya empiezan a venir los nervios de un poquito de la velada también pero pero bien 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 por lo general muy bien a ver si Koi fuese mejor ayudaría un poquito más pero intento que las derrotas de Koi no no me jodan ¿sabes? toda la semana ni todo lo que tengo coño vamos a ser sinceros hostia pero sí sí obviamente si Koi fuese un poquito mejor me ayudaría un puntito más ¿sabes? un puntito más gente ¿no te afectan personalmente las derrotas? bueno hombre te deja un poco alicaído la verdad yo estoy acostumbrado ya a recibir hostias de la vida cada vez las encajas mejor pero bueno cuando la racha es muy muy mala sí que notas que te deja un poquito bueno hostia sales un poquito del co-streaming un poquito bajo ¿sabes? con ganas de sofá y a dormir un poquito es normal es normal supongo que bueno os pasará con vuestro equipo de fútbol o con vuestro equipo del pueblo o con vuestro equipo o lo que sea es normal sobre todo ya te digo no es tanto perder sino no parar de perder es duro porque perder puede pasar que pierdas es normal pierdes que dos partidos coño pero cuando no paras dices hostia puta tío joder me cago la puta un mes entero hijo puta cabrón un mes entero es duro es duro gente me voy 3 de la mañana gracias a todos vamos a por ello ya habéis visto las cuentas se puede es difícil pero no dependemos de milagros no dependemos de que el mundo se vuelva loco vamos a por ello vamos a por ello bueno te había quedado unos cuantos días hasta el sábado no jugamos mañana es martes ya pero vamos a por ello gente hasta el final vamos a confiar en este proyecto y en estos chavales que nos han dado muchas alegrías que nos ha dado mucha ilusión y que por momentos nos han hecho soñar en cosas que parecían imposibles no nos queda otra hay que quedarse hasta el final si este finde sale mal y estamos fuera de playoffs pues tendremos que ver si los resultados nos acompañan para estar en las legrand finals así que señores a por el último finde ya está todo dicho yo creo que ya no hace falta hablar de si somos malos si somos buenos si ya vamos a por ello y punto yo creo que ya todos somos conscientes de la temporada que hemos hecho y de la que estamos haciendo pero por suerte estamos a tiempo de arreglarlo de maquillarlo muchísimo o incluso vete a saber de hacer un milagro así que nada gente un abrazo fuerte espero que os haya servido esta charla gracias a todos los que apoyáis también en estos momentos que es una mierda ver COI yo lo sé no paramos de perder hay Eurocopa es verano hay Copa América hace calor os estáis yendo de vacaciones da pereza ver Twitch estáis hasta los huevos porque es verdad es una época es una época ahora es una época jodida es una época de de estar ahí con el paraguas así que nada gracias a todos gente un abrazo fuerte y nos vemos mañana en mi streaming personal chao a todos y vamos a por ello chao chao